Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este, perdón, va a ser un capítulo especial centrado en el cine y para eso tenemos un invitado súper especial. Su nombre, Julián Núñez. ¿Cómo estás, Julián? Qué onda, muy bien. La verdad es que... qué buena introducción. Muy bien, muy contento. La verdad es que es algo muy chido lo que estás haciendo. Y platicar de cosas paranormales, sobrenaturales, es algo que siempre queremos hacer. Ahí está. Y aparte, mezclarlo con la pasión del cine, ¿no? Claro. Es que muchas de las historias que se van contando en el cine nos llaman la atención porque son historias que no son normales. Son cosas que obviamente queremos saber qué es lo que sucedió y todo. Y pues le ponen bastante salsita a los tacos. Y además, ¿sabes qué? Hay mucha gente... De hecho, cuando lo veo así en los en vivos o cuando estamos haciendo un este... Estoy viendo los comentarios en los estrenos de los capítulos, de repente me ponen... Oye, Fepo, recomiéndeme cinco películas buenas de terror o un documental de ovnis o cositas de esas, ¿ya sabes? Claro. Y de hecho me pongo ahí a responderles. Y siempre me acuerdo de ti, Julián, pero nada más una cosita. Antes de que nos metamos de lleno, por favor, porque la gente ya se dio cuenta de que eres un profesional. Sí, luego no se nota en la voz y tal. ¿Puedes, por favor, contarnos quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales? Claro. Bueno, pues soy Julián Núñez, soy actor. Ahora sí que como que hago de todo un poco. También tenemos un podcast en donde, como dices, hablamos de cine. Tenemos un programa de televisión que se llama Huevos Revueltos, que es pues como de revista, pero en general el chiste es divertirlo, ¿no? En mis redes sociales son Julián Núñez MX, en Facebook, en Instagram igual. En TikTok estoy como Julián Núñez y también en YouTube. Y también soy maestro de inglés. Ah, muy bien. Porque hay que sacar dinero de algún lugar. Sí, está bien, está bien. De hecho, la gente, o algunos saben, pero bien poquitos, yo también tengo un trabajo. Luego me dicen, oye, ¿puedes investigar este o el otro? Y estoy, te lo juro, en el trabajo, así sufriendo y así de, esperen, dejen termino de... Espérame un segundito. Sí, claro. Es que, es que al final de cuentas, pues los que nos dedicamos a esto, hacemos varias cosas. O sea, hacemos, en la parte, por ejemplo, de la actuación, yo me dedico más a teatro. Pero, pues, cuando me preguntan el, ¿actor de qué eres? Y yo, pues, actor de todo. Literalmente, casi, casi. Yo haría de lo que sea. Comerciales, televisión, cine, teatro. Exactamente, hemos hecho películas y todo. Pero, pues, obviamente, acá en Yocatán lo que más se gira es el teatro. Sí. De hecho, yo cuando, hace mucho tiempo, cuando te conocí, que había visto, eh... Bueno, vi varias veces una misma obra de teatro que me gustó muchísimo. Y después vi como que estabas haciendo cosas de cine y tal. O sea, la verdad es que se me hizo súper padre. Y como una semana después, te vi con un personaje de comedia y era así como, wow, multifacético. Y luego, hace poco, bueno, va a ser reciente, digamos, porque tenemos años de conocernos. Sí. Vi lo de tu podcast de cine. Y, si te parece, cuéntanos también de ese podcast y cuáles son sus redes sociales. Claro. Se llama Movie Access. Este, lo tenemos... Bueno, a veces subimos los capítulos en YouTube, en Julián Núñez, en Julián Núñez, tal cual. Y, en Spotify, lo subimos cada sábado. Movie Access, el objetivo realmente es como lo que haces tú acá, pero totalmente enfocado al cine. ¿A qué me refiero? Hablar de cosas que te apasionan y le metemos de todo un poco, pero el enfoque es noticias de la semana y también temas, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones del top de los musicales o cuáles son las películas de terror que han sido las más exitosas. O, dependiendo de algunas cosas, esta semana en particular nos enfocamos a grabar dos episodios por la cuestión del trabajo. No habíamos grabado uno y el que salió el sábado fue enfocado a noticias y el lunes va a salir el que es recomendaciones de series y de películas que están ahorita en el cine. O sea, que están en el cine y que se acaban de estrenar. A ver, vamos a... Bueno, creo que da mucho jugo todo esto del cine para hablar de cuestiones terroríficas. Como bien sabes, bueno, este es de cuestiones paranormales. Claro. Y a mí me gusta, por ejemplo, contar más las historias de la gente que tienen como ese sesgo de terror. Me encanta. Esa sancita. Sí, hombre, porque además igual no es tan sorprendente como una película, pero me eriza la piel. Hablando de justamente de todo esto, yo te pregunté, te pregunté por teléfono, te dije, oye, ¿a ti te ha pasado algún fenómeno paranormal? Me dijiste, no. Y de repente me dijiste, bueno, una vez y bla, bla, bla. Y yo te dije, oye, estos son fenómenos paranormales buenísimos. ¿Nos puedes contar? Claro, sí, el hecho yo creo que como que lo... Uno mismo va negando que es paranormal. No sé si me explico. Tú mismo dices, no, pues tiene una explicación. Pero cuando vas buscando explicaciones no siempre las hay. O a veces dices, ¿será que me lo imaginé? Yo en lo personal, o sea, bueno, experiencias, por ejemplo, como actor, me pasó una muy particular que me contrataron para un cortometraje. Ajá. Que ese cortometraje se grabó acá en Mérida y en Mérida existe la clínica de los abortos. ¿La que está abandonada? La que está abandonada, exactamente, que está en la colonia Esperanza. Sí. Si no me equivoco, o... Creo que sí. La Sarmiento, la Sarmiento. ¿Está como enfrente de un parque? Exactamente, está enfrente de un parque. Solamente la he visto por fuera. Bueno, yo la vi por dentro y créeme que recorrí toda la clínica y hashtag me mojé. No, y mira, lo que pasó fue esto, fue, me contacta una chica, me dice, oye, necesito un actor que tiene otro perfil, me gustaría hacerlo, me mandan el guión del cortometraje. Se trataba de un chico obsesionado con las películas que quería ir a explorar un lugar paranormal con sus mejores amigos. Ok. Ok, incluyendo a su novia, etc. Dije, güey, está padre la idea, la historia, cuenta conmigo. El caso es que quedamos, pero no muy hábil, jamás preguntó dónde vamos a grabar. Entonces, esa pregunta nunca la hice, o sea, yo fue un, está bien, me aprendo el libreto, llego a la hora, hago, tú dime qué vestuario puedo llevar, etc. Pero jamás pregunté dónde vamos a grabar. El caso es que ya que llego yo a la cita, pasa la chica por mí y le digo, ¿y dónde vamos a grabar? En la clínica de los abortos. Y yo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y yo, pero, ¿se puede? Ah, ya le dimos para las chevas a un, a un, o sea, ya. Como el cuidador, ¿no? No era como que un cuidador, era como un borrachito que estaba ya siempre. Que casi ya vive ahí, ¿no? Ajá, casi, casi. Y creo que le dieron para sus chevas para que no esté chingando. Entonces, ¿se puede disfrutar? Sí. Bueno, el caso es que cuando llegamos, así literalmente en contrabando meternos y todo. Ajá. Y empezamos a explorar como para que ellos vean los spots, ¿no? Bueno, y dice que entras, es así de, ¿en qué me metí? O sea. Sí, porque visualmente está tenebroso, ¿verdad? Sí, visualmente, yo recuerdo la vibra, ¿no? El hecho de que tú vas entrando y hay lugares, o sea, estás hablando que yo grabé en Mérida a las 12 del día. A las 12 del día es un horno, Mérida. Ajá. Y había pasillos en donde están todos los vidrios rotos, que eso es como que un galerón que te lleva a la oficina principal. Ajá. Del que era el directivo, que todos los espejos rotos, totalmente rotos, y se sentía frío. Y yo así de, ah, bueno, seguíamos y cabecitas de muñecas colgadas, pintado, velas en los lugares y todo, o sea, un lugar sucio, pero un lugar sucio que dices, ¿qué onda, no? Sí, como pesada la vibra. Pesada la vibra. Vamos avanzando y dije, no, bueno, en la capillita está bueno para un set, acá va a ser otro. Y yo recuerdo que lo peor, exactamente no es que me haya pasado algo, pero pues la misma vibra, estás grabando y ¡pah! Se aporreó en la puerta y tú, concéntrate, estás grabando, concéntrate, estás grabando. Pero, pero, ¿y el cru que hacías? Todos nos cagábamos de miedo, o sea, todos era, ¡ah, chingada! Pero ya estamos aquí, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero ya estamos acá y buscábamos la respuesta correcta, ¿no? Era de que, ah, es que la ventana de arriba está abierta, entonces por eso viene el aire y aporrea las puertas. Entonces era como que eso, siempre te digo, siempre buscamos el correcto, ¿no? Y me dan las indicaciones, oye, ¿te acuerdas de la parte en la que tú vas a entrar a buscar a tu novia? Bueno, pues es esta fila de puertas y era como que los, los, los dormitorios, por decir así, bueno, no, las, las... ¿Dónde están las camillas y todo esto? Pues las camillas, exactamente, donde estaban allá las personas. Entonces es abrir la puerta, apuntar con la lámpara, sales y una cámara atrás, ¿no? Y así lo vas a hacer en estas cinco, yo, ay, me va a llevar la chingada. ¿Dónde habrá ya, ya, no? Sí, claro, porque no hubo, no hubo un scout y no hubo una cuestión de, de nada, es, vamos a abrir de putazo y gritas, ¡Ana! Y, y ya de repente alumbras y la cámara va a ver que no, no está Ana y te vas al otro y cada vez te vas desesperando más, ¿no? Y bueno, entonces yo así de, ¿entendido yo? Sí, claro. Pero, pero te juro que, o sea, allá sí te voy a decir que, que me estaba cagando de miedo porque era un, me va a cargar, me va a cargar, porque era abrir la puerta y, ¡Ana! Pero te juro que habrán dicho, oye, qué chingón actúa este cabrón. Pero... Está, está en el papel totalmente. Está en el papel, pero te juro que sí me pasó el que me estaba muriendo de miedo, ¿no? Ya la última escena en donde, al final de cuentas, el chavo era el que estaba loquito y mató a todos. ¡Ah! Entonces, eh, la cuestión es que la última escena fue exactamente en donde, eso me dijeron, donde administraban los abortos. Ok. Entonces era, se cerraba la puerta y solo estábamos tres personas. El chavo de la cámara, un chavo con una luz y yo. Que era cuando se escuchaba el grito de la chica que la maté, o sea, no se veía físicamente que la maté, pero era un, esos cabrones están muy locos, ya sabes. Y te juro que en ese momento, o sea, está cerrado en un cuarto totalmente oscuro, solo con una lamparita y todo, y sí sentía. Ya al final me dijeron, vas a pasar el pasillo principal, caminando así, te ves en un espejo roto, y ese, jajajaja, y todo, y yo, ah, va, no hay problema. Pero te digo, la energía que me cargó ese día, yo siento que sí fue pesada, o sea, fue, no me pasó algo en particular, pero sí podía sentir que ese lugar no estaba así como que digas, ah, bueno, vamos a grabar en un parque normal, sino que sí me cargó de mucha energía. Esa es una de las experiencias. Otra que tal vez yo podría vincularlo con algo paranormal, es que en una casa que yo rentaba, un departamento que yo rentaba, me pasó muy recurrente que se me suba el muerto. Ok. Eso, bueno, de acuerdo a lo que yo leí, tiene una explicación lógica. Científica, digamos, ¿no? Científica. La parálisis del sueño. La parálisis del sueño, exactamente. Pero a mí me pasó que era prácticamente diario. O sea, me pasaba muy seguido. En esa casa, en ese departamento. En ese departamento, en una época específica, ¿no? Entonces, yo sí me empecé a asustar, ¿no? Era diario sentir que alguien se siente junto a ti, tú tratar de despertar y estás gritando el hecho de, para que la otra persona que esté en el otro cuarto, porque tenía un roomie. Te ayude. Me ayude y era, y todo, ¿no? Pero es algo que no solemos compartir porque quedas como un, ah, estás loco. Sí, se me subió el muerto, ¿no? Ah, exacto. Entonces, yo como que lo iba cargando, lo iba haciendo, hice mis procesos de medio bendecir la casa porque, pues, soy creyente, ¿no? Entonces, fue una de las cosas. No sé si eso ayudó a que pare, pero hubo momentos en los que una vez me estaba yo bañando y el baño, literalmente, no daba a ningún lugar de la calle ni nada, ¿no? Sino que era la parte de atrás y es en un segundo piso. O sea, no había forma de que existiera una persona atrás del baño. Claro. Entonces, estoy bañándome y escucho la risa de una niña y yo así, como el chavo del ocho. Y yo, no, no es nada, ya, me sigo bañando, estoy normal, voy y todo. Y en el mismo departamento solo había un balcón y la única forma de subir era a través de una escalera que le poníamos candado. Ok. Entonces, teníamos una sala de tele en donde veíamos películas y toda la cosa. El caso es que varias ocasiones me pasaba que estoy viendo la película y veía una sombra pasar. En el balcón. En el balcón. Entonces, era así como que un... No pasó nada. Y sigues tú en lo tuyo, ¿no? Te digo, esas cosas no te podría asegurar que es algo, pero sí me llegó a pasar que no solo yo lo vi. Ajá. O sea, vas de cuenta, una vez estaba con un amigo y mi amigo me dijo, ¿viste eso? Y yo, ah, es por las luces del coche. O sea, yo haciendo bala muy chingón, ya sabes. Te digo, esa energía, ya, ya, eh, para, más o menos para cerrar la idea, yo una vez se lo expuse a la casera. Ajá. Porque la casera rentaba el departamento de abajo, que estaba conectado con el mío, y ella vivía en la parte de, de, de grande de la casa, por decirlo así. Ok. De esas casas antiguas que se convirtieron en departamento. Sí. Entonces, yo le dije, oiga, eh, pues me pasa esto, ¿a usted alguna vez le ha pasado o ha visto algo? Y me dijo, ay, es que los que vivían antes de ti, y no sé por qué, pero pusieron velas negras en las puntas de los cuartos. No. Y no sé qué yo, si fue, puta, me hubieras avisado, hubiera aprendido esto antes. O sea, hacían como, como magia negra, rituales. Podría ser, podría ser que, que tenían ellos alguna, digo, una vela negra en las esquinas. Es que es para eso. No es normal, ajá. Es que es para eso. Y la persona que vivía en la parte de, de abajo. De abajo. Ajá. Que es un conocido, tenía una santa muerte. Y literalmente, eh, yo no la había visto un día, recuerdo que, como que compramos unas chevas y todo, entro a su cuarto y veo que la santa muerte en donde está prácticamente el techo de la santa muerte era mi piso de, de, de donde estaba mi cama. Guau. Entonces, yo allá sí lo adjudiqué, fue, puede ser que esta energía. Por supuesto. Llevara esto, ¿no? O sea, fue como que la explicación que yo quise dar, porque realmente no, no es que me diera un miedo, o sea, no es que me diera miedo, y espero que no sea lo que tenemos que yo lo diga. Pero sí era una cosa que, que me llamaba mucho la atención, el que no es normal, y aparte no era una cosa que me pasara siempre. Pero dime una cosa, cuando te cambiaste después de ese departamento, te siguió pasándolo de el parádisis del sueño? Sí. De hecho, tuve que ir a un psicólogo. Ajá. Y, o sea, bueno, más que un psicólogo, una persona que, que, que trabaja energías. Ok. Y me dio una recomendación. Es la primera vez que lo voy a contar. A ver. Qué padre. Porque le llegué a ver la cara a la, a la persona. O sea, ya en mis sueños, esta, o sea, literalmente me pasó que esta persona, o este ente, una vez donde dije, si, si es como que real el punto, es que me quedé a dormir en casa de mis papás. Y, haz de cuenta, pero me quedé a dormir entre, como para una siesta, para ir de un trabajo a otro, porque me quedaba más cerca. Ok. Y un día mi papá me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y yo, ¿por qué? Es que en los 20 minutos que te duermes, ya van como dos veces que tiras un grito. Y yo, guay, se escucha. O sea, según yo, está pasando mis sueños, no, y todo. Entonces, ya tratando de acordarme era que siempre me, me perseguía algo y me agarraba. Entonces, cuando me agarraba era cuando yo daba el grito. Ajá. Entonces, la persona que, que, que te digo, que contacté, que me ayudaba con, con energías y todo, me dijo que lo enfrente, o sea, que enfrente y le pregunte que qué quiere. Ajá. O sea, que, 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 que es lo que sucede, qué quiere. Y fue creo que la única vez que le vi la cara. O sea, que le vi la cara, era una cara borrosa y negra. Me daba la vibra de que era una mujer. Ajá. Y yo la enfrenté y a partir de que la enfrenté, le dije qué quería, fue de las últimas veces que lo soñé. Y que te dejó de pasar la, y que me dejó de pasar la parálisis. La parálisis. Pero te respondió. No. No te dejó alguna idea de, de, como qué quería. No. O sea, siempre y sencillamente fue un, cuando me ha vuelto a pasar un sueño así, pues le vuelvo a preguntar o algo por el estilo. Te digo, a veces suena que es raro lo que contamos, ¿no? Pero yo sí creo un poquito en, en esa parte de, de, no somos los únicos que estamos en este, en estos planos. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, al darme esa recomendación a esa persona, lo hice. Y al enfrentarlo, creo que fue como que de esos, de esos momentos en los que se pausó el que fuera repetitivo. Guau. Guau. Y ya, ahora sí, a partir de eso, ya se, se fue pausando poco a poco esto de... Sí, se fue pausando. O sea, me ha pasado que lo vuelvo a soñar o algo por el estilo, pero no es una cosa repetitiva, no es una cosa que me genere, eh, conflicto. Claro. Me pasaba en esa época de que era diario, o sea, era un no descanso, o sea, no descanso y es un, ¿qué quieres? O sea, y la, la única vinculación que tengo es una vez que, que estaba yo soñando que estaba caminando por el parque del Alemán. Ajá. Y allá había un cine que se quemó. Ah, no sabía. Y entonces, recuerdo que yo estaba caminando por allá y vi a una chava, una niña que me dijo que le ayude. Ajá. Pero fue así como que dije, ah, o sea, eso fue mis sueños. Ajá. Me dijo, ayúdame y yo seguí de largo. O sea, no te dijo ni siquiera exactamente qué quería, ¿no? No, no, fue como con, me dijo algo y yo seguí de largo mis sueños. Es la única vinculación a la que yo diría, podría tener una conexión con algo que me persigue para que yo lo ayude, ya sabes. Te voy a decir algo, las personas, y muchas veces, eh, me mandan mensajes, este, me mandan correos electrónicos donde me dicen, yo sé que esto va a sonar loco, pero creo que hay una vinculación entre ciertos fenómenos paranormales que he vivido y mis sueños. Te voy a contar una historia familiar. Yo viví una parte de esa historia, pero, y otra parte la vivió mi madre, y hay otra por ahí de otro familiar que no quiero contarla porque no recuerdo bien cómo era, entonces la voy a contar mal y voy a terminar contando una mentira, ¿no? Entonces me voy a centrar solamente en estas dos cuando, eh, pues yo ni siquiera había nacido. Mi madre un día estaba viviendo en los Estados Unidos y de repente soñó que estaba en un parque y estaba un tío, o sea, un tío abuelo mío, un tío de ella, estaba sentado ahí en una banca en el parque, entonces ella lo veía y se sentaba con él y le decía, hija, eh, quiero pedirte un favor. Le le dice, eh, quiero que le digas a, o sea, a su mujer, a tu tía, quiero que le digas a tu tía y le da un mensaje. No lo voy a decir porque además es algo personal y que nadie va a entender, ¿no? Pero era, era muy específico, era como, como algo que no se te ocurre, o sea, era algo muy específico y ella en el sueño todavía se quedó pensando así como de qué explícito, ¿no? O sea, qué específico lo que tú quieres. Sí. Y entonces se daba cuenta de que él la estaba tomando con sus manos de sus manos y cuando las retiraba, sus manos, le dejaba sobre la palma unas monedas y entonces ella despertó y sintió como, como que aún tenía las monedas, pero obviamente, no, obviamente no habían monedas, ¿no? Se despertó, se le hizo un poco raro y dijo, mejor le voy a hablar a a mi tía y le voy a decir que le voy a contar el sueño raro que tuve, ¿no? Le habla y le dice, oye, este, hola, ¿cómo es que? ¿Cómo estás? Bien, este, te tengo que contar algo así, ¿qué pasó? Tal cosa, así, pues fíjate que soñé que se me aparecía el tío y tal y tal y tal, qué raro, ¿no? Y se puso a llorar a la tía. El tío se había muerto. Tu mamá no lo sabía. Mi mamá no lo sabía. Entonces, de hecho, cuando habló, la tía fue así como de, o sea, le costó trabajo porque dijo, se lo tengo que decir, pero estaba, como era muy, muy, muy reciente, pues todavía estaba como con el, el sentimiento, ¿no? Entonces, directamente dejó de hablar a mi mamá y se lo contó. Y además, literal, el mensaje que le dio en sus sueños, si era algo que ella necesitaba escuchar, o sea, si era un mensaje real. Muchísimos años después nazco yo y bla, 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 ¿no? Conté aquí que yo estuve cuando, cuando murió mi abuelo, pero no estuve cuando murió mi abuela. Entonces, muere mi abuela y de repente un día yo estaba, o sea, yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México. Mis abuelos vivían en, entre Campeche y Yucatán, aquí vivían. Entonces, pues se muere mi abuela. Yo no, yo no pude viajar de México a, a Mérida o Campeche para, pues, para ir a, a ver a mi abuelo. Y este, y solamente fue durante unos meses que, que oye, ¿cómo está mi abuelo? Y así, normal, ¿no? Porque en realidad ni siquiera le hablaba por teléfono. Como, como que no sabía qué decirle. Entonces, un día, sueño, que llego a casa de mi abuelo y veo a mi abuelo que estaba llorando en el sillón. Pero era como si, o sea, exactamente de su edad, o sea, todo era no como un sueño, era como la realidad absoluta, ¿sabes? Claro. Y este, y yo lo veía que estaba llorando y yo le decía, o sea, le decía, oye, ¿estás bien? Y tal, pero él no me escuchaba, como si yo no existiera. Y en ese momento escuchaba un ruido, de hecho, ahorita va a ser, ¿qué onda? Eh, escuchaba un ruido y volteaba y veía que de la cocina estaba saliendo mi abuela, pero era mi abuela como yo nunca la había visto en toda mi vida, porque era joven. Y además, mi abuela sufrió un accidente, eh, de hecho, yo estaba muy chiquito y yo la vi cuando se cayó, se rompió la cadera y dejó de caminar bien, o andaba así con la andadera. Entonces, eh, pues yo, yo, mis recuerdos de, de mi abuela son siempre ya de, de viejita, ¿me entiendes? Claro. Sí, tienes la imagen de alguien ya grande. Sí, porque además yo soy de, digamos, de esa generación, yo soy, solamente hay un primo más, que es el más chico. Los demás nos llevan más de 12 años, o sea, es, hay mucha distancia, pues obviamente yo siempre vi a mi abuela y a mi abuelo, pues ya abuelos. Entonces, la vi, pero yo sabía en el sueño que era ella. Era una mujer joven, caminando así con una bata roja y traía un café en las manos, caliente, le venía soplando, pero se veía, de verdad, se veía como una persona radiante, pero en mi, en mis sueños yo sabía perfectamente que era ella. O sea, no, no dudé ni siquiera, ni siquiera pensé, oye, se ve muy joven, nada. Entonces, yo me acercaba y me decía, hola hijo, ¿cómo estás? Y le decía, oye, este, ¿por qué está así mi abuelo? ¿Está todo bien? Y dijo, ay, pasa que a veces uno necesita, uno extraña mucho a las personas. Dice, pero va a estar bien. ¿Te puedo pedir un favor? Y yo le decía sí. Ya no, o sea, yo estaba hablando ya con ella así frente a frente, ya no veía yo el café y me dijo, dile por favor que ya no me llore, que ya no me escriba. Y yo sentía sus manos y cuando volteaba a ver mis manos, tenía cinco monedas de cobre antiguas en la mano y me desperté sintiendo la sensación de las monedas, te lo juro. Inmediatamente le hablé a mi mamá. Porque yo sabía la historia que ella había vivido, me la había contado, por supuesto. O sea, yo conocí esa historia. Obviamente yo estaba, digamos, influenciado por lo que una vez ella contó. Claro. Pero le hablé y le dije, oye, fíjate que soñé, no le dije el mensaje, le dije, pasa esto. Y yo sentí como inmediatamente se le quebró la voz a mi mamá, porque estábamos hablando, obviamente, de su madre. Claro. ¿Me entiendes? Y me dijo, ah, ok. ¿Y qué fue lo que te dijo? Y le dije, me dijo que le dijéramos, o sea, que le dijera a mi abuelo que ya no llorara por ella y que ya no le escribiera. Resulta que viajó un tiempo después aquí a Mérida, vine a ver a mi familia y tal. Fui a ver a mi abuelo y yo lo que hacía, él siempre tenía como cervecitas en un refrigerador, que solamente era de cervecitas de las chiquitas. Entonces, yo le decía, ¿una cervecita, papi? Sí, y ya. Una cervecita yo, una cervecita él, y me contaba historias que yo le preguntaba de historias paranormales, imagínate, te lo juro. Entonces, mi abuelo escribía, cantaba, hacía música y tal. Me siento con él y me dijo, él me dijo a mí, te voy a mostrar algo que acabo de escribir. Y yo le dije, ok, y era un poema. Y era un poema dedicado a mi abuela. Y entonces yo le dije, ah, órale, qué bonito. Y me dijo, todos los días, todos los días le escribo un poema. Sí. Sí. Y yo sentí así, dije, no manches. O sea, es lo que me dijo. Porque dicen que si no lo sueltas, no se van. Y ya, o sea, fue así como, porque además ya no le quise decir nada, no le conté el sueño, porque justamente él cuando me leyó ese poema me dijo, pero ya no lo voy a escribir más. O sea, claro, yo también tengo que entender que voy a superar. Y además el poema termina diciendo, algún día te voy a volver a ver. Entonces estaba bien. Y fue algo súper fuerte, ¿sabes? Porque, como te digo, a lo mejor estaba influenciado, pero definitivamente sí había, o sea, tenía un contexto, la idea del sueño, lo que me estaba diciendo o lo que le habían dicho a mi madre versus la realidad, ¿me entiendes? Claro. Es que realmente la cuestión de los vínculos está muy, muy cañón. Ahorita te voy a contar unas historias igual familiares que se vinculan un poquito con los abuelos que igual podría tomarse de alguna forma como tal vez algo paranormal. Ok. Ah, bueno, pues, mira, igual tiene que ver con los abuelos. Ajá. Porque, por ejemplo, mi abuela murió hace, bueno, te mentiría, yo estaba en segundo de prepa. Ok. Y ya no estoy, ya no estoy ni cerca de eso. Pero tenías como 16, 17, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años, 20 años más o menos. Entonces, recuerdo que era muy cercano a mi cumpleaños y, de hecho, por la cuestión de la situación, no festejamos ese año, etcétera, ¿no? Mi sobrina nació hace 12 años, o sea, ella nunca conoció a mi abuela. Pero recuerdo claramente que hubo una situación en la que mi sobrina tenía como 6 años. Ajá. Estás hablando de que literalmente no hay tantas fotos de mi abuela en general. Ajá. Entonces, ella no tiene la conciencia física de, o no tenía la conciencia física de cómo era mi abuela. Pues, yo recuerdo que una vez estaba trabajando, estaba en el teatro y recibo una llamada de mi hermana en la que me dice, oye, Julio, porque mi familia me dice Julio por alguna extraña razón. Ajá. Entonces, me dice, oye, Julio, una pregunta, ¿tú le has mostrado a Dana fotos de la abuela Candi? Y yo, no, o sea, no que yo recuerde. Ah, ok. Bueno, está bueno, después te marco. Me quedé con la duda. Ya después le volví a marcar así de, ¿qué onda? Ella me dijo, es que ya le marqué a mi otro hermano, ya le marqué a papá, ya le marqué a mamá y todo. Ajá. Pero me dice que estoy en shock porque está, ¿cómo se llama? Mi, mi, o sea, mi sobrina estaba en el cuarto, mi hermana, y ella se fue a la sala. Ajá. Y de repente entra y le dice, ¿está abuela Candi en la sala? No manches. Ah, me dice. Sí, ¿y cómo se llama? Y mi hermana, ¿cómo? Sí, hay una señora, esa fue la Candi, no sé qué, y la otra se quedó fría. No, la niña no estaba asustada, no había nada en general, ¿no? Ajá. Entonces, el caso es que mi hermana, a los dos días, bajase a mi mamá por un álbum de fotos para que pueda ver a mi abuela y le empieza a mostrar fotos a mi sobrina. Así mirando. Ajá, de que, ah, mira, acá es cuando yo estaba en mi cumpleaños, no sé qué y todo, y pasa, me acabo de erizar otra vez, jajaja, y pasando las fotos, mi sobrina dijo, mira, es abuela Candi. No manches. Entonces, la niña reconoció a mi abuela y no existía una forma, o tal vez, bueno, en algún momento habrá visto una foto en algún lugar, pero no creo que una niña de seis años tuviera ese vínculo de recordarlo, te digo, cuando ella nació ni siquiera había pasado. ¿Cómo podría recordarlo, no? O sea, no lo vivió. Exactamente. Y entonces, años después, nace otra que se llama Sophie y me acuerdo que estábamos en casa de mi mamá y yo hubo un tiempo en el que por el trabajo pasaba mucho tiempo allá y yo la cuidaba. Entonces, hubo un tiempecito en el que ella se quedaba viendo la pared y decía, una señora, y yo, me llevan, pero se quedaba fija la niña, así de, una señora. Pero, ¿cómo cuántos años tenía? Tenía como tres años. Sí. Ella tenía como tres años y era, pero no se asustaba. Ajá, no se asusta. Y entonces, sencillamente, era como que esté viendo acá. O sea, no era una ventana, no era una cuestión, era así de que... Ahí hay una señora. Ahí hay una señora. Puta, yo lo veía yo así. Vamos a seguir viendo Rapunzel. Y te digo, ella no hizo la vinculación de que fuera mi abuela, pero sí me suena a algo que podría ser la misma presencia de mi abuela, ¿no? Que al final de cuentas, dicen, no es negativa, sino es la parte de que vienen a ver cómo estamos o no sé, de alguna forma. Pero sí se me hace así como de esa vinculación. En el caso de mis abuelos, por parte de mi mamá, mi bisabuela, cuando ya estaba a punto de fallecer, a mí me dicen que me parezco mucho a mi abuelo. Ok. Mi abuelo murió cuando él tenía 39 años, y estamos hablando de que cuando su mamá murió ya habían pasado más de 40 años. Ok. Entonces, el caso es que mi bisabuela ya estaba en las últimas y la vamos a visitar al hospital. Llevo a mi abuela, llevo a mi mamá, y cuando entro con ellas, mi abuela, ay, barbarita, y saluda a mi mamá, saluda a mi abuelita, y cuando están, les empieza a platicar, no sé qué, Y cuando me ve, como que se hace así, y me dice, hijo, qué bueno que viniste, solo tú faltabas en visitarme, ya vino tu hermana Yoli, ya vino tu hermano Nico, y todos los que te estoy diciendo ya habían muerto. Mi bisabuela enterró a cuatro de sus hijos. O sea, fue una... Pero dijo que la fueron a visitar. Y solo tú faltabas, ya me puedo ir tranquila. ¡Wow! Y yo así, chinga, le digo que no soy. Y fue así de que, y yo, o sea, yo le estoy hablando... Mira, estoy irisado otra vez, ¿eh? Sí, o sea, fue una cosa de que yo dije... O sea, ella vio la imagen, y aparte de todo, yo sé, por cuestiones familiares, que como que la relación entre ellos, cuando mi abuelo murió, no era la mejor. Claro. Entonces, tal vez ella sentía que él no había ido por algo, entonces cuando me ve y me dice... Solo faltabas tú. Solo faltabas tú, yo dije, chinga, o sea, fue... ¿Y no le hiciste nada? No, la verdad es que sentí que era mejor para ella la parte de sentirse bien, y aparte te estoy hablando de que yo tenía unos 17 años, 18 años, y... O sea, ni siquiera procesé la situación, fue como que... Como que después te diste cuenta. O sea, ya después digo, el que me haya dicho, vino tu hermana Jolly, vino tu hermano Nico, vino no sé qué, o sea, es el... Llegaron a visitarla, y faltaba alguien para que ella se sintiera bien e irse tranquila. Con todo respeto te voy a hacer una pregunta, ¿murió después de eso? Murió a los pocos días. O sea, por eso, a los pocos días sí murió. Sí, 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 a los pocos días. Sí era... De hecho, la visita fue para prácticamente como despedirlos. Entonces, pero sí, sí fue así, de esas cosas que como cuando nosotros te platicamos por teléfono me dijiste, pues sí son cosas que se podrían vincular. Sí, de hecho, mira, hay una cosa, las personas que siguen así como que fuertemente el canal van a saber de lo que hablo, y espero que no te vayas a espantar. No tiene nada de miedo, pero yo siempre digo que por alguna razón se vinculan de una manera súper fuerte las cosas que de repente alguien me platica, y al día siguiente pasa algo, y al día siguiente pasa algo que tú sabes, yo digo que es como una señal de la vida, como si hubiera un escritor de tu vida, y tuviera un humor extraño, porque solo tú lo puedes entender. Exacto. Mira, ahorita que contaste lo de tu sobrina, que te decía una señora, y bueno, anterior, tu otra sobrina que veía a tu abuela, yo había contado en un capítulo, y esto es en serio, y todos se van a acordar, que yo una vez viví con una chica que tenía un hijo, que tenía tres años, dos años, o sea, estaba entre dos y tres, estaba por cumplir tres, pero él no hablaba bien, o sea, decía como que algunas pocas palabras, ¿no? No sabía cómo hablar muy bien, pero cuando yo jugaba con él, con sus carritos, le encantaban los carritos así, jugaba con él con los carritos, y de repente los aventábamos y estábamos así jugando con los carritos en su habitación, en el piso, y de repente cuando se paraba por un carrito, se quedaba viendo algo, y decía, No, tú no, tú no, tú no, y yo le decía, ¿qué pasa? Niño, no, tú no, tú no, es mío, decía, y yo le decía, no, 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 o sea, porque me daba cuenta de que él obviamente estaba viendo otro niño, era muy común, o sea, de hecho, esta chica con la que tenía una relación, pues me lo contaba, ¿no? Que cuando lo estaba durmiendo, de repente se quedaba viendo hacia la ventana, y le decía, mi amor, ¿no es qué? Le decían, una niña, ¿no? Que hay una niña ahí, pero nos espantaba, o sea, nos espantábamos nosotros. Sí, claro. Jugaba mucho con esos carritos, y yo me di cuenta, un día le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar con él con los carritos, porque cada vez, o sea, podemos jugar con otras cosas, y no pasa nada. Los carritos llaman la atención. Mucho, muchísimo. Hoy, eso no era en esta casa, fue en otra casa. Hoy apareció algo en esta habitación, que está ahí. ¿Ya lo viste? Ay, ay, ay. Es un carrito. Y lo vi, de hecho ahorita voy a ir por él para que la gente que está en YouTube lo pueda ver, y lo vi, y dije, no es posible, porque no vienen niños aquí. Y la persona que está limpiando, que es este, es un muchacho, no muchacho, no es un señor, pero este, le dije, oye, ese carrito, ¿tú lo dejaste aquí? Y me dijo, no. Me dijo, lo que pasa es que moví el sillón, y ahí estaba. Yo metí ese sillón. Yo cargué ese sillón con mis manos, o sea, ese sillón no puede tener un coche. Y ahí está ese cochecito. Entonces, se me hizo rarísimo, de hecho le iba a tomar una fotografía, y le iba a subir al grupo de Telegram, diciéndoles, miren, aparece un carrito, y entonces estabas contando la historia, y por eso te pregunté la edad, y me he erizado de una manera, o sea, tremenda, porque, digo, igual no tiene nada que ver, pero desde mi punto de vista, desde mi vida, sí es algo muy raro, ¿no? Sí, claro, es que, yo creo que es esa parte, ¿no?, en la que todos nos preguntamos qué hay después. Y en mi experiencia, por ejemplo, en radio, estuve un tiempo en un programa, y la gente nos contaba esto, o sea, nos contaba el hecho de, había especiales de Halloween, había especiales de eso, y dices, pues de repente se presentó algo, me pusieron algo, yo recuerdo mucho una situación de una amiga, es así, yo no la viví, Pero la recuerdo mucho porque sí, me cagué de miedo, o sea, era una época en la que nosotros estábamos en la universidad, y una amiga muy cercana, termina con su novio, el novio, ella era scout, entonces el novio era muy aprensivo, y tenían situaciones entre ellos, ¿no?, que se respeta. La cuestión es que él le pidió regresar, no regresaron, y cuando ella se va ese fin de semana a sus, no sé si llaman prácticas de scout, o sea, se va a explorar, ella de plano no llevó teléfono, no nada, fue un, me voy a desvincular de esto para descansar de la relación, ¿no? Claro. Cuando regresa, él se había suicidado, o sea, él había, y todo, entonces fue una situación fuerte, porque me acuerdo que lo vivimos como amigos, y ella nos contó en una situación de que pues obviamente ella sentía culpa, etcétera, ¿no?, pero ella tenía las fotos de ellos en su tocador, tenía pegadas las fotos, y dice que en una ocasión muy cercana a lo que viene siendo la muerte de este chico, más adelante, eso nos lo contó ya después, ella por respeto, por cómo se sentía, no había quitado las fotos, y dice que ella era la única persona que tenía llave de su cuarto, entonces ella se vuelve a ir de, a explorar y todo, con los scouts, y cuando regresa están las fotos escoradas en su cama, O sea, acomodadas en su cama. Acomodadas en su cama, en el mismo orden que estaban en el espejo. Wow. Entonces ella ya fue cuando lo vinculó, que era él, el que las había puesto, y tal vez era el momento de que podía quitarles. Sí, era como un recuérdame y ya déjalas, ¿no? O sea, adiós. Exacto, tal vez como con una despedida. Ay, qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Te digo, no la viví directamente, pero fue una anécdota que recuerdo mucho, o sea, que sí es, hay vínculos, o sea, yo igual he perdido amigos, y hay momentos en los que sueñas con ellos y te dicen algo, y dices, ¿habrá sido algo que realmente pasó? O sea, yo recuerdo que un amigo que falleció, yo decía, ¿por qué no sueño con él? Muchas dicen que no han soñado, que esto, lo otro, pero era mi mejor amigo, entonces sí era una cuestión de que decía, era difícil de superar, ¿no? Hasta que recuerdo que un día estaba durmiendo, y recuerdo muy claro ese tipo de sueños en los que estás, llegas, y llegué a un parque, y lo vi en un columpio, y yo así, ¿qué onda? O sea, ¿cómo estás? Pero yo tenía la conciencia de que había fallecido, y le dije, ¿cómo estás? Y él me dijo, bien, no esperaba que me pasara, pero estoy bien. Y la otra plática es un poquito más personal, pero sí fue un tranquilo, yo ya estoy más allá, o sea, tú sigue adelante, tú puedes, no sé qué, pero fue un desprendimiento a esa parte que yo preguntaba, ¿por qué te fuiste? ¿por qué pasó? ¿por qué? O sea, era de esas cosas que, y sí recuerdo que después de esa plática, yo me sentí mucho más tranquilo, no sé, yo me sentí en esa parte, fue como que un, o sea, él sabía que se había ido, y sabía que no quería irse, o sea, no era una situación, de hecho, fue algo que, fue un accidente. Entonces, esa es la parte en la que dices, yo sí creo en, tal vez, esas conexiones, que no son solo en este plano, con, puedo darse cuenta, la gente que estamos, podría decirse así, viva, ¿no? Mira, te voy a contar algo, este, hace mucho, cuando estaba yo estudiando en la Ciudad de México, ya, o sea, estaba estudiando cine, necesitaba yo aprender inglés, o sea, sí sabía, pero sabía lo que, cuando no sabes, cuando crees que sabes, pero no sabes, ¿no? No puedes mantener una conversación, no puedes leer un libro en inglés, etcétera. Es el clásico, lo entiendo, pero no lo hablo, o es, lo hablo, vamos a hablarlo, no. Entonces, mi papá me dijo, mira, yo conozco una persona, es una mujer mayor, que ella es, de hecho, no es mexicana, es norteamericana, entonces, si tú le invitas un café, digamos, los sábados, ella con todo gusto te va a enseñar, ¿no? Y yo dije, está buenísimo, ¿no? Entonces, iba los fines de semana, la veía en un café, estaba, yo pensaba que cerca de su casa, no estaba tan cerca de su casa, la veía y la conocí, imagínate, fue súper raro, porque yo era muy joven y ella era una, pues, una mujer mayor, pero es una de las personas más increíbles y bellas que he conocido en toda mi vida, de verdad, una súper, súper persona, me trató de una manera increíble, me llegaba y ella no hablaba español, o sea, sí habla de español, pero no lo hacía, y hablaba de tal forma que me ayudaba a desenvolverme, a perder el miedo de hablar, a pronunciar bien las palabras, etc., ¿no? Y me llevaba copias fotostáticas de algunos libros, poemas, canciones y tal, como para que habláramos de eso y lo leyéramos en conjunto. Entonces, en esas par de horas que estábamos tomando el café, yo sí fui aprendiendo, entonces, cada fin de semana yo la veía, ¿no? y un día me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir al café, puedes venir a mi casa porque me siento mal. Entonces llegué, su hija me dijo, pasa, ¿no? y tal, y llegué hasta su cuarto y estaba ella sentada en la cama con un libro que estaba leyendo y a su lado había un gato, era una gata preciosa, así. Entonces, yo llegué y como me gustan mucho los animales, como que, hola, ¿cómo estás y tal? Y de inmediato me acerqué al gato y así como, huéleme y le empecé a acariciar. Entonces había una silla, como muy cercana a la cama, me senté para poder platicar con ella y el gato, bueno, la gata, así se paró y así se pasó encima de mis piernas y se acostó. Yo le empecé a acariciar y me dijo, es increíble, esa gata ha estado conmigo toda la vida. Nadie, ni siquiera mi hija, lo puede acariciar. O sea, la gata se hace a su lado y se va. Le dije, es que a mí me gustan mucho los gatos. Entonces la estuve acariciando y me comentó una cosilla, ¿no? Me dijo, es que los gatos, a diferencia de las personas o los perros, no se les puede mentir. Ellos saben quién eres tú. Y yo dije, guau, o sea, es cierto, ¿no? Entonces me despedí, me fui y a la semana siguiente, el día que yo tenía que ir a verla, yo soñé que iba caminando por la calle donde la veía siempre en el café y la veía ella que venía caminando de frente hacia mí, muy rápido, como muy, muy, este, con mucha prisa. Nuevamente, como en la otra historia que conté, se veía más joven. Y yo la veía y le decía, no voy a decir su nombre, pero le decía, oye, ¿así? Y entonces como que la detenía y me volteé a ver y me decía, oh, no voy a poder ir a la cita. Y yo le decía, ok, me decía, perdón, es que tengo mucha prisa, ya debo irle. Y me decía, lo mismo que te dijo otro día, vas a estar bien. Y se iba caminando. Desperté y yo ya sabía que ya no estaba. Y no volví a hablar con ella. Yo sabía que ya no estaba. O sea, siento que ni siquiera que se despidió de mí, sino que por un momento la percibí, digamos, en un sueño y logré despedirme de ella. Es que creo que esas son las partes que, bueno, no sé, con mi experiencia, muchos podríamos tomar como que se vienen a despedir. O sea, esa es la parte, ¿no? Digo, el soñarlo, el que en algún momento haya alguna vinculación. Y creo que es también algo que, no sé, como seres humanos buscamos, ¿no? Siempre buscamos un cierre, un closure en algo. Y te digo, esa experiencia personal fue la que yo podría tomar como un, como el, está bien, sigue adelante, ¿no? Pero hasta cierto punto, o sea, son historias, digamos, paranormales, pero son historias bonitas. Sí, claro. O sea, la verdad es que el poder tener un cierre con un ser querido, un amigo, una pareja, un familiar, y tener esa oportunidad, o sea, que humanamente, no lo podemos asegurar, pero que sepamos que tenemos quizá la oportunidad de redimir algunas cosas o poder despedirnos o poder ver a una persona una última vez, se me hace algo increíble. Sí, es que yo creo que al final de cuentas, o sea, las cuestiones paranormales, yo aprendí a no ser tan temeroso de ellas. ¿Por qué? Porque, como decías, no necesariamente son con el afán de lastimarte o de algo general. Me han pasado cosas en las que digo, chinga, yo me metí en esto, mejor me salgo por cualquier cosa, ¿no? Como ir al pueblo fantasma que está en la carretera Progreso y fuimos con un grupito de amigos, ¿no? Ok, saludos a Beto y que es el Angelito Chela acá en Yucatán, ¿lo conocen? Sí. Y éramos unos cabrones porque nos pusimos de acuerdo de vamos, vamos en un carro. En la noche. Y vamos en la noche y yo y él éramos roomies. Entonces nos dijimos, güey, ¿y si llevamos piedritas en las bolsas y las tiramos cuando alguien se aleje? O sea, somos unos mariconos. Aquí en el sureste está esa idea y hay muchísimas historias de que los alushas también están piedritas. Exactamente. Por eso es la de las piedritas. Entonces el chiste es que estábamos allá y estaba su novia, estaban otros dos amigos y éramos como, claro que seis. El caso es que se alejaba alguien y yo agarraba una piedrita, la tiraba, ¿no? Y, ah, no mames, se asustaba en la chingada y no nos reíamos, pero, o sea, estábamos, yo le llamo a lascarle los huevos del diablo, ¿no? Entonces él de repente yo me alejaba con otros amigos y caía la piedrita y luego, o sea, y. Tú te miras y actuaba. Yo actuaba y era, y cada vez como que la vibra se ponía más de, uy, vámonos, ya vámonos, no sé qué. Llega un punto en el que hay una capilla por allá. Vamos a la capilla. Pero ya llegó el punto en el que estábamos juntos y se nos olvidó el juego de las piedras. Y nos tiran piedras. Y nos tiraron piedritas. Y nos volteamos a ver y literalmente no había alguien... Alguien más que pudiera hacerlo. ...que pudiera regresarnos la broma, que nos hubiera visto o algo por el estilo. Y fue el momento de, ¿sabes qué? Corrimos, intentamos arrancar el carro y el carro no arrancaba. Es el típico, igual hay esa leyenda con la hacienda de Cholul. Ajá, sí. Con la hacienda de Cholul. Que la metas piedras a la hacienda y la hacienda te lo regresa. Y también el que no metas el carro. Porque se apaga. Porque se apaga. Nosotros lo hicimos igual, terminando un espectáculo. Dijimos, vamos a pasar. Lo hicimos y nos pasó eso. Lo de la flama. ¿Se apagó el coche? ¿Puedes contar lo de la flama? Es bien interesante. Sí, lo de la flama dicen que cuando prendes un encendedor o algo, la flama se ve verde. Y nosotros lo hicimos subiendo. Tienen como que unas escaleras rotas. Subiéndolo. Y lo hicimos y se veía verde. O sea, la flama del encendedor se ve verde. La flama del encendedor se veía verde. Y si te subes a tu coche, te alejas. Sí, no se veía igual. Azul rojita. Sí, exactamente. Entonces fue como que un dentro de eso. Y allá fue lo más raro que pasó. Y que cuando estábamos asustándonos entre nosotros, corrimos por el coche. Y cuando intentamos arrancar el coche, tampoco arrancó. ¿En el mismo coche? No, no, no. Esa era otra cosa. Ok. Oye, eso está padrísimo. De hecho, voy a buscar una fotografía del este... ¿Cómo se llama este lugar donde fuiste a hacer el cortometraje? La clínica de los abortos. La clínica de los abortos. La clínica de los abortos. De un nombre específico, pero yo la conozco así. Sí, es que así es como se reconoce, porque tiene la historia de que ahí se practicaban ilegalmente abortos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Es que yo creo que esa es la parte de lo paranormal, de que cuando tú la estás buscando, puede ser que la energía no sea la óptima, ¿no? Porque hay de todo tipo de energía. Y lo que contábamos hace rato era una experiencia un poquito más personal o más bonita, que tú la vinculas de esa forma y no la ves como algo que te asuste, sino al contrario, ¿no? O sea, yo el hecho de que si hubiera dicho hay una señora allá y no la vinculábamos con mi abuela, te cagas de miedo. Claro, sí, así es. Pero el hecho de que haya reconocido que es mi abuela es lo tomas como algo de, bueno, vino a visitarnos. No sé, es curioso cómo lo estamos vinculando. Mira, es que hay un montón de... Ahorita que más adelantito voy a contar unas dos historias que han mandado por correo electrónico. La verdad están muy buenas. O sea, sí hay otras que creo que hay una que es de Facebook, pero fíjate que hay una cosa que quería como que lo viéramos. Fíjate que me estaba diciendo una persona, se llama Evelyn Ochoa. Te voy a mostrar las fotos. La gente que nos escucha en Spotify, Apple Music, Google Music, perdón, Google Podcast o Amazon Music, pásense a dar una vueltecita rápido a YouTube o a TikTok porque voy a subir ahí la fotografía. Y resulta que lo que cuenta es que esta... Mira, me dice... Buenas, Fepo. En la carretera de Guaymas para Empalme, en el estado de Sonora, hay una historia muy conocida sobre que en un tramo de la carretera se aparece y se sube a las carros, en especial a los traileros, una mujer de blanco que hace que choquen. Hay un montón de historias de esas. Entonces, yo no sabía, a mí me dijo Jorge Moreno, yo ya estaba viendo un programa donde él sale aquí en Yucatán y cuenta que solamente en Yucatán al año hay tres mil accidentes fatales en las carreteras. Entonces, preguntan, ¿por qué en las carreteras siempre hay esas historias? Pues es que hay muchísima gente que muere ahí. Dice, bueno, una mujer de blanco que hace que choquen. Porque cuenta la historia que un trailero la mató, supongo que la atropelló, ¿no? El novio de mi amiga venía de Guaymas hacia Empalme y venía con unos amigos y le mandó una foto. O sea, desde el coche se tomaron una foto, ¿no? Mi amiga cuando la vio se dio cuenta de que se veía algo raro en la ventana y le dijo a su novio. Y él no se había dado cuenta cuando tomó la foto. Se puede ver como una cara y unas manos de una mujer. Obvio, ellos se asustaron y no se lo creían. Me mandó, ella me mandó la foto para preguntarme si también lo veía y qué. Claro que lo veo. Esta foto hasta la publicaron en páginas de noticieros de la ciudad de Empalme, que es donde yo vivo. Me manda la foto y ahorita que hagamos una pausa, te la voy a enseñar porque de repente abrí la primera y dije, me mandaste un screenshot así como de cuando le mandaron la foto y yo así de, ¿qué, no? Y cuando ya la abrí en grande dije, oh. Sí, se ve. Sí, pero, o sea, pueden ser muchas cosas. Puede ser un reflejo. A mí me gusta esto cuando la pareidolia de repente es que es como una mujer así. Entonces está como medio raro, ¿no? Y evidentemente se nota que no es, este, pues no está photoshopeado. No es un montaje. Lo harías mucho mejor. Claro. Entonces, pero la gente lo va a ver y vas a ver que se ve bien interesante. Ahora, amigo, ¿te parece? Sí. A esto, mira, yo pensé que no iba a estar terrorífico, pero por lo menos me he realizado así récord, así unas tres o cuatro veces ahorita. Y este, ¿te parece si entramos a la parte del cine? ¿Va? Listo, Julián. Vamos a entrar a... al área de expertise. Que cabe aclarar que soy más cinéfilo, porque después hay una parte en la que yo siempre he dicho, y eso lo digo tanto en los podcasts como en cualquier video que yo haga, el cine es, al final de cuentas, algo que es de tu elección. O sea, yo puedo decir me gusta o no me gusta, pero si tu película favorita es Rápido y Furioso, te la respeto. Claro. Mira, de hecho, qué bueno que haces esa aclaración. Por eso me gusta a mí esto de los podcasts, de repente me decían unos compañeros que hacen podcasts en otras partes, me dicen, pero es que ya te diste cuenta de que te estás volviendo un divulgador del fenómeno OVNI y de fenómenos paranormales, y le dije no, ¿por qué? Me dijo, eres o divulgador o investigador. Le dije, ninguno de los dos. Claro. Yo soy FEPO, de hecho, la razón por la que se llama paranormal, literalmente si se fijan en el logo, está tantito separado el para de normal, porque es un podcast para gente normal. Ah. Lo hace gente normal, o sea, yo lo que hago es comentar lo que de verdad me gusta mucho, pero no me, no me, o sea, no voy a campo a hacer una investigación. Exactamente. No voy a entrevistar directamente a las personas del fenómeno, sino a los que vienen aquí y charlamos sobre, sobre esto. Claro. Eso es lo que me gusta, de hecho, de Movie Access, que, o sea, obviamente, sí, se nota que tienes muchísimo conocimiento, pero también es, no es como esta parte de el maestro en la escuela, sino es como el cuate que sabe mucho, que te está contando y a fondo con detalles y tal. Eso es lo que está padre. Creo que esa es la parte que a mí me gusta. Yo el hecho de, de, de cuando empecé a hablar de cine, o cuando una vez me dijeron de, me invitaron a un programa, fue así de que, güey, es que eres el vato que se sabe el nombre del actor que nadie se sabría, ya sabes. Sí. O algunas cosas que, que es así de que, ay, como, ¿por qué me investigas? Y yo, ¿por qué me gusta? Esa es la parte, ¿no? En general, creo que cuando uno disfruta hablar de algo como tú lo mencionabas, de lo paranormal, o de películas, o en general los podcasts pueden ser tan random que creo que nos dan esa apertura de decir, es mi opinión, pero yo sí prefiero aclararla antes de que digan, ay, pues ahora resulta, ¿no? Entonces, nada más lo quería decir. Oye, a ver, antes de, nada más rapidísimo, antes de que pasamos, eh, perdón, de que pasemos, eh, quiero mandar un saludo muy especial a Eduardo López Torres de la Ciudad de México y a su amiga, Yada Jocelyn. Espero que sea, que sea Yada. Sí, su nombre es Yada. Sí, me imagino. Yada Jocelyn. Está padre ese nombre, ¿no? Sí. Yada. Pues saludos para Eduardo López y para... Yada Jocelyn. Yada Jocelyn. Y qué cool que estén escuchando este podcast. Sí. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? Pues la verdad, a toda la gente que nos está viendo y en tanto en YouTube o que nos escucha en Spotify, es algo muy padre el hecho de saber que acá en Yucatán estamos haciendo contenido, para tanto para toda la república, ¿no? Entonces los invito igual a todos los que están escuchando, si se dan la oportunidad de escuchar Movie Access y si les gusta, pues compartan. Eso, sí, por supuesto. Yo les recomiendo muchísimo, tú sabes, yo soy amante del cine, de hecho lo estudié, hubiera estudiado, imagínate que existiera carrera de ufología, creo que en España sí existe, pero estudié cine y la verdad es que yo concuerdo totalmente con lo que tú dices. De hecho, estudiando, yo notaba que el 90% de los compañeros y compañeras eran, voy a hacer cine para que todo el mundo vea que soy un genio. Y el 10% disfrutaba del cine. Yo prefiero disfrutar del cine. O sea, yo estoy emocionado y sí, 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 con la película de Batman. No, y nos pasa, nos pasa que llega un momento que cuando empiezas a hacerlo, tal vez un poquito más de manera profesional, como el hecho de hacer reseñas o algo, hasta tú dices, wey, ve a verla y a disfrutarla, porque estás intentando ver Scream. O sea, estás, y sabes que Scream no vas a ver algo que está compitiendo para el Oscar, o sea, es algo que Scream es un slasher en donde vas a venir a ver y disfrutar la situación. Palomita refresco y disfruta. Ajá, no salgas de la película. Es que la cuestión de que no, o sea, es lo que yo digo, todas las películas tienen un objetivo y inclusive a mí me pasa, si a mí me preguntas qué tipo de películas voy a ver al cine, prefiero ver acción. ¿Ah, sí? Prefiero ver terror o cosas que no vería en mi casa, porque una de drama, una de película, a menos que sea una que realmente es un must, algo que tengo que ver, prefiero disfrutarlo en casa. Yo también, de hecho, fíjate, yo tengo una adicción, yo creo que es parte, yo no creía en esto de los signos hasta que alguien me dio una explicación científica del por qué se parecen, como las actitudes de las personas, porque tiene que ver con el clima de cuando naces y de cuando te hicieron. Ah, ok. Es bien chistoso. Sí, claro. Entonces, digamos que en estas regiones o en México y tal, tiene como una relación que los cánceres sean como muy sensibles, entonces... Y sí es muy cierto. ¿Tú eres cáncer también? No, pero tengo un amigo que sí es así de... Hay un argentino que hace videos de los signos haciendo esto y todo lo que hace de Virgo, yo soy Virgo. Ok. Digo, yo soy yo. En esa parte. Totalmente, ¿no? Exactamente, claro, todos tenemos variantes, todos. Pero es muy curioso que sí hay características o cosas que sí son muy particulares de algunos signos. Sí, de cada signo. Yo cuando hay una película buena de terror, me encanta irla a ver al cine, pero así como incluso pago el VIP como para estar más alejado de la gente y estar en toda esa experiencia y sentir como el miedo. Y cuando veo una película como dramática o que me dicen, tienes que ver esta película, prefiero verla en casa porque sé que voy a llorar. Sí, de hecho, mira, y a mí el terror no me afecta tanto el verla acompañado, ¿no? Pero recuerdo que una vez fui con un grupo grande de amigos y fuimos a ver Rec, no sé si te acuerdas. Uf, qué bárbaro, qué peliculón. Y un amigo dijo, vamos a hacer cadena humana. Yo, ¿qué es eso? Toda la película vamos a estar hombro con hombro así agarrados. Entonces, es la reacción de otra persona la que te jala. La sientes. Entonces, ves algo y brinca alguien y tú, dentro de eso. Digo, no funciona para todas, pero sí era una cosa. Pero en esa sí funcionó, ¿no? En esa sí funcionó. Sí fue como que dentro de la energía de las personas, era como con 4D. Yo creo que esa es una de las películas que más miedo me ha dado como experiencia. Es que, mira, la cuestión de las películas de terror, a mí me gustan que en primera no te vendan la situación a la primera, sino me gustan más esas que te hacen pensar. Inclusive, creo que más que las de terror me gustan los psycho thrillers. Esas partes en las que dices el personaje tiene un trasfondo, es un personaje tridimensional que te va a llevar a la situación o, en general, cuando tú eres el que tiene que crear el propio demonio o el propio monstruo en tu mente. Es un juego. Una de mis películas que me gusta mucho, yo la vi en Netflix, se llama Babadook. Uf, buenísimo. Que inclusive es una película de bajo presupuesto. Sí. Es una película de bajo presupuesto, se ve, pero la cuestión de cómo van jugando, cómo van jugando con tu cerebro, el simple hecho del juego, de las actitudes, de la cuestión de los actores, y dices, te la crees totalmente. Y sí, en la parte en la que ya te revelan algunas cosas, spoiler alert, sí se puede decir, si no me lo hubieran puesto, creo que me la llevaba y yo me cago de miedo cada vez que escuchara. Es que cuando lo escucha en la habitación, me parece que está saliendo como del ropero, ¿no? Exactamente. Sí. Y lo del libro cuando llega con la policía. Por favor, todas las películas que les recomiende, de las que hable Julián en esta parte del podcast, de verdad, véanlas en la oscuridad con una persona a la que puedan abrazar. Son muy buenas. Esta es excelente. Sí, es que yo creo que esa es la parte. Por ejemplo, una película que para mí te juega bien, a pesar de mostrarte al ente, es la de Siniestro. Sí, sí, sí. Esa me encantó la forma, hay mucha gente que la critica y como dije anteriormente, es respetable, pero conmigo sí jugó. O sea, conmigo sí me compré el hecho de que cómo pueden llegar a ese punto de apoderarse de la mente del niño y el niño hacer cosas. Y cuando te empiezan a revelar qué fue lo que pasó con cada una de las familias, sí te llega. O sea, sí es una cuestión climática en la que dices, chinga, o sea, no me lo esperaba. Creo que eso es algo muy importante en una película de terror, el plot twist. Sí. Que el plot twist no necesariamente tiene que ser el bueno era ese, que era el malo, ¿no? Como en Frozen, ¿no? No me esperaba que ese fue un excelente plot twist. Sí, por cierto. Pero no me esperaba que Hans fuera el malo, ¿no? Pero ya está un poco gastado. Pero cuando hay una situación como en los otros, que sí me atrevería a decir que los otros, es una de esas que me gusta muchísimo. El plot twist es genial. Claro, o sea, es la cuestión de que cuando ella revela el qué es lo que pasó, ella se da cuenta, el sexto sentido, todas esas partes de que dices, no te lo esperabas. Creo que es por eso, tal vez sería la diferencia entre que una película se vuelva un clásico o no. Claro, sí, así es. En ese caso, si... Hasta ratito, perdón. No, solamente que a mí, por lo menos en Insidios, lo que es la revelación del final y de hecho toda la escena cuando el papá entra a este mundo y así, en ese momento me perdió la película. O sea, siento que no que esté mal hecho o que me haya molestado el plot twist, sino que fue... tiene como un... se siente diferente al resto de la película. Es que creo que dependiendo mucho de la energía que te puedas cargar. O sea, por ejemplo, en esa de Siniestro fue esa parte... No, estoy equivocado, Siniestro, 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 Siniestro es en las películas VHS. Exactamente. Ah, no, esa sí. Sí, sí, sí. La escena de la alberca que están viendo la... Sí, sí, sí. El VHS. Y que los más chicos de la familia son los que hacen... No, no, no. Es que estoy seguro de que alguien no la ha visto. Bueno, esa es la parte. Buenísima, sí, es cierto, esa es excelente. Sí, sí, sí. Estoy equivocado con cuál. Creo que La noche del demonio. La noche del demonio. ¿Cómo se llama? Insidius. Es Siniestro y La noche del demonio. Exactamente. La noche del demonio es la que me perdió de repente. De hecho, la escena del espejo con la... Es una de las veces que más fuerte he brincado en la película. Es que, por ejemplo, es la parte en la que te digo yo, del que te lleves algo de la película e inclusive tú mismo empiezas a recrear. Yo me acuerdo mucho que ese efecto me causó el aro. El aro, en primer lugar, qué espectacular mercadotecnia manejaron. Sí. Porque te cagabas de miedo que te llamaran por teléfono a tu casa y te dijeran el Seven Dates. O sea, era desde eso. Y no querías ver el video porque la causa de ver el video era lo que te venía. O sea, psicológicamente ya te habías preparado y ya te lo habían contado para que cuando llegaras a ver lo que pasaba, sí era una cuestión. Te voy a contar algo muy chistoso. Entonces, yo cuando vi el aro por primera vez, yo no la vi en el cine. Yo la vi en casa de unos amigos. O sea, ¿no la viste en el cine cuando salió en el cine? Cuando salió en el cine yo la vi con unos amigos. Y recuerdas que Samara salía y se empieza a mojar toda la pantalla y no sé qué. Entonces nosotros la empezamos a ver y de repente sentimos el agua. Y puta, brincamos todos. Y era la mamá de una amiga tirándonos agua bendita. Diciéndonos, ¡dejen de ver mamadas! Fue la primera, creo que la segunda experiencia 4D que tuve. O sea, esa madre de saludos para Doña Didi. El cine de terror japonés tiene una simbología muy fuerte en muchas cosas, ¿no? O sea, como dices, The Grouch con el niño que cuando abría la boca se escuchaba un maullido. El aro, que en realidad es Ringu. De hecho, hay una que es antes de eso, donde empieza con el señor golpeándose el diente cuando va a ser el asesinato. Perdón, de Grouch. Hay una que se llama como Grouch Zero, pero es japonesa. O sea, el nombre que se da, Zero. Y empieza con el señor golpeándose el diente. Me la enseñó un amigo que era súper fanático del cine japonés en general. Con el que estudiaba. Y me quedé sorprendido porque ellos tienen una manera distinta de acercarse al cine por las cuestiones que ellos viven. Que yo siento, con sus excepciones, que México se ha quedado muy corto con lo que puede hacer con las historias que existen aquí. No, claro, definitivamente. La verdad es que lo que hicieron con la Llorona fue asqueroso. Ni la vida. Y ni siquiera fue mexicana. O sea, pero sí fue un... ¿Por qué le hicieron esto? O sea, sí es una cuestión de que la Ishtabay, la Llorona, todas estas leyendas, nosotros las cargamos fuerte. Así es. Y es una cuestión de que literalmente... Brujería, nahuales, duendes. Nosotros le tenemos en los mexicanos, o sea, lo que se representó en Coco es correcto. Le tenemos un respeto a la muerte. Le tenemos un cariño también, ¿no? O sea, esa es la parte. Pero hay partes en las que dices, prefiero no jugarle. O sea, prefiero no jugarle a conocer a la Llorona, a conocer... Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, nos tocaba hacer visitas a lugares turísticos y una vez fuimos al Cerro de Muna. Ok. El Cerro de Muna tiene un parador turístico antes de llegar a Osmal, si no estoy mal. Espero no decir incorrectamente la geografía. Pero la cuestión es que un amigo vivía allá y nos dijo quédense en mi casa y vamos de noche al parador. Entonces, eso hicimos exactamente. Y nos empieza a contar que las leyendas que no se cuentan en general, ¿no? O sea, el hecho de... Dijo, no griten. Nosotros estábamos en un coche, el coche lo dejamos, empezamos a subir el cerrito. Y no griten porque si te contestan, ya no sabes. ¿Ah, sí? O sea, esa era una de las... O sea, es la leyenda. De las leyendas. O sea, si en el bosque gritas y te responden... Ya no te vas a salir del bosque. Exactamente. O puede ser algo malo. Entonces, era un... O sea, no hablando, sino el... ¡Ah! Y venga para allá, ¿no? Nosotros llegamos al parador turístico y había un viejito. Ok. Había un viejito allá y él se llevaba con el viejito. El viejito lo saludó y todo. Y nos empieza a contar historias. O sea, de que él dice que él ha visto cosas. O sea, que él había... Él conoce y escucha que los aluches y les deja su comidita. Y una vez había una ceiba alejada. Dice que una vez vio a un perro muy grande, blanco, caminando y cambiando como un poquito de forma y desaparecer en la ceiba. Un nahual. Entonces, acá creo... Es lo que le llaman el huaypec. Ajá, el huaypec. Exacto. Entonces, te digo, todas esas partes son respetables. Son unas cosas que si las plasmaran bien en películas... Si las plasmaran bien. No, sería fantástico. De hecho, en la que hizo Guillermo del Toro, de las historias de terror... Este... Sí, no me acuerdo. En general, yo dije... Historias de terror para contar la oscuridad. Exactamente. O sea, eso no es realmente de terror tanto, pero... Pero sí el hecho de cómo se van contando historias así... Sí, está muy padre. Sí, sí pueden jugar contigo. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Otra de las cosas es cuando te presentan situaciones que no entiendes, pero te llevan a un punto como, por ejemplo, El Resplandor. Pero yo te quería preguntar, Julián, aparte de las películas de terror, que ahorita vamos a llegar a eso específicamente para recomendar a la gente las películas de terror, ¿pasa algo en la historia del cine que tenga que ver con fenómenos paranormales en las películas? Pues mira, hay muchas que se han vinculado, o sea, que se han vinculado con cuestiones paranormales que les llaman como que las películas malditas o las maldiciones de las películas. Yo creo que hay unas que no son tan vinculadas a lo paranormal, pero hay unas que sí sucedieron cosas. O sea, por ejemplo, en la cuestión del exorcista, que en la cuestión de la filmación, en los primeros días de filmación se quema el set de rodaje y lo único que no se quema es el cuarto de la niña poseída. ¡Ay, no manches! O sea, espérame, o sea, no era una casa, sino que literalmente construyeron un set. Era una casa, o sea, donde era el set, se quema y el cuarto. Solo el cuarto no se quemó. Que donde pasaba la situación, no, ¿cómo se llama? No se quemó. O sea, era dentro de eso. Tengo entendido, espero no errar en datos, pero tengo entendido que la que hacía la voz de Regan, igual tuvo un problema de que su hijo asesinó a su esposa, a sus hijos y se suicidó. ¡No manches! O sea, entonces, ahí empiezan las vinculaciones de muertes, de situaciones que van aunadas. Obviamente, por el tipo de película, resaltan un poquito más, porque esa situación pudo haber pasado en otra película, ¿no? Claro. Pero van vinculadas a lo que se cuenta, como lo del cuervo. O sea, el cuervo que era lo que representaba y existe la situación de que matan a Brandon Lee. Y al final de cuentas, ni siquiera pudo ser inculpado el que lo causó, porque fue tomado como un accidente. Pero son maldiciones que le dicen del cine. Inclusive, el rebelde sin causa. A ver. James Dean muere a los 24 años, si no estoy mal, y esto pasa dos meses después del estreno. Entonces, hace que sea un clásico, que sea obviamente algo relacionado. Porque fue la última película que estrenó. Fue la última película. Lo mismo que pasó con Heath Ledger, con el Joker que las mandan. Y esa no es catalogada como maldita, pero sí el personaje. Sí, el personaje. El personaje lo que le hizo a Heath Ledger. Pero a ver, por ejemplo, en esta película, Rebelde sin causa de James Dean, tengo entendido que una persona compró mucho tiempo después el automóvil y murió en el automóvil. Esa no me la sabía, pero por ejemplo, dentro de la misma película, tengo entendido que hubo varios asesinatos. O sea, gente que más adelante, o sea, no durante el rodaje, más adelante murió asesinada, murieron por causas no explicadas. Una de las protagonistas, inclusive, murió en la fiesta de un estreno de otra película, de una causa no explicada. O sea, se ahogó, pero tenía heridas. Entonces, estas cuestiones se vinculan a la primera. A la película, ¿no? A la primera. Entonces, eso es lo que tal vez te digo. Pueden ser vinculaciones que nosotros hacemos, pueden ser cosas que se crean, pero sí lo llevan. Hay una que es, creo que, sí, para no errar, voy a ver el nombre nada más. Ya ves, siempre hay que tener las anotaciones aquí. Porque sí es una más, una antigua. Esta película es El Conquistador de Mongolia. Ok. Lo chequé porque es de 1956, yo no había nacido. Mira, en el caso de Conquistador de Mongolia, lo que sucede es que le llaman la película radioactiva. Porque más de 40 personas que estuvieron en el rodaje de esa filmación, desafortunadamente tuvieron cáncer. ¿Qué? Más de 40 personas, inclusive los protagonistas de ellos, mueren de cáncer. Y lo que dicen es que como fue grabado en un desierto que estaba cercano a una zona radioactiva, entonces pudo haber sido la cuestión de ese rodaje. ¿Estás consciente de que una película a veces dura meses de grabación? Sí, sí, sí. Y estás en el mismo lugar. Entonces, esta cuestión hizo que más de 40 personas a lo largo de los años desarrollaron cáncer. Y se le llama la película radioactiva, aunque no tiene nada que ver Gengis Khan con la radioactividad. Pero a ver, oye, es que me surge una duda, porque esta película es de Hollywood. Es que ellos son muy, digo, es la industria número uno del cine. Mira, me quedé corto. De las 220 personas que participaron, 91, no 40, me quedé corto. Es muchísimo. Y 46 fallecieron. Qué bruta. O sea, fueron esto. Y esto fue filmado en el desierto de Utah. Guau. Entonces, esas son llamadas películas malditas, por la situación que tienen. O sea, algo pasó que hizo que esa película tenga, ¿no? Como el personaje de Superman, que desafortunadamente pasa en alguno. La maldición del personaje de Superman. La maldición del personaje de Superman va en muchas situaciones vinculadas al estancamiento actoral. Como, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Henry Cavill. Porque él como persona y como actor tiene un auge brutal. Pero algo pasa que, de hecho, nadie se explica por qué no sale. De hecho, tiene cameos, pero no es él. Exacto. Es su modelo. Entonces, algo pasa, ¿no? Y, por ejemplo, con Nicolas Cage, que ya estaba casteado. Después, su carrera se fue a pique. Lo mismo pasó con los primeros Superman, que tuvieron problemas. Pero el caso de Christopher Reeve es el que está más cañón. O sea, porque era el hombre de acero y quedó parapléjico. Entonces, todas esas cuestiones de el personaje, lo dicen. Está como que vinculado de una forma... No quiere decir que sea tal vez real. No se puede comprobar algo. Pero, pues, sí hay una leyenda alrededor. Es que, de hecho, el actor Christopher Reeve se cayó de un caballo y quedó cuadrapléjico, ¿no? O sea, literalmente solamente podía mover la cabeza. La cara. La cara, claro. La cara únicamente. Cuando había sido, como dices, el hombre de acero. O sea, había sido el hombre más fuerte o el símbolo más representado de alguien que puede hacer todo, ¿no? Exacto. O sea, inclusive volar. Volar y... Y todo. Y al final de cuentas, desafortunadamente, el resto de su vida se la pasó sin moverse. Qué impresionante. Yo ya lo sabía, pero justamente ahorita que lo comentaste, a mí me gusta... Ay, no me voy a ir por eso. Me gusta más DC que Marvel. No me refiero al cine. Bienvenido al club. Lo que pasa es que yo soy un... Me gusta mucho Batman. O sea, específicamente el personaje de Batman, me gusta muchísimo. Salud por eso. Salud. Es mi superhéroe favorito. También. Y el Joker, mi villano favorito. Sí. Y fíjate que me gusta mucho Spider-Man. O sea, me gustan mucho los personajes que tiene Marvel. Me gustan. Y me gustan las películas. Las voy a ver, por supuesto. Pero Batman me parece fenomenal. Toda la vida. Desde chiquitito. De hecho, cuando la primera vez que vi un ovni, así fue un oleado ovni en Guadalajara, jamás se me va a borrar en la mente. Yo creo que por eso me gusta tanto Batman. Yo me estaba poniendo una pijama de Batman. Y los vi con mi pijama de Batman. O sea, yo era un niño de ocho años que estaba con su pijama de Batman viendo ovnis en Guadalajara. Entonces, se me quedó labrado así, de verdad, en el consciente. En el subconsciente, perdón. Y ha sido algo bárbaro. Pero, te quería preguntar una cosa. Porque, como sabía que ibas a venir. Dije, bueno, son dos cosas. ¿Tú conoces o has escuchado alguna vez de la película Retorno a Babilonia? ¿Tú conoces o has escuchado alguna vez de la película Retorno a Babilonia? ¿No? Ahorita que hablamos de películas malditas. ¿Te parece si te platico? No me voy a tardar más de cinco o diez minutos. Va, sin problema. Pero, ojo con esto. A la gente, yo no sabía, ¿eh? Solamente porque dije... O sea, va a contar así como historias de cine y tal. Y dije, debe de haber alguna historia paranormal. Me recuerdo la del Mago 2, por ejemplo. Que supuestamente una persona se suicida. Pero esa está desmentida. Sí, es falso, ¿verdad? Es falso. O sea, era uno de los actores que estaba colgando, pero era porque iba para algo. Estaban probando algo, ¿no? Exacto. Sí, porque básicamente en ese entonces era como hacer un escenario de teatro. Sí, la cuestión del Mago de Oz que empezó a decirse que era igual como maldita. Era porque sí surgieron cosas. Por ejemplo, la que era Elfaba. Pues estás hablando de, creo que los veintas, treintas, algo por el estilo. Como treintas, yo creo, máximo. Algo por el estilo. La verdad es que voy a mentir. O sea, la primerita, la de Blanco y Negro. Exacto. Pero el maquillaje, el maquillaje no era el maquillaje de ahorita. O sea, era una cuestión de que le ponían, creo que pintura de verdad. O sea, pintura y le quemó la cara. O sea, le quemó la cara de la piel. O sea, le lastimó. Entonces, por eso está considerada como que tenía situaciones alrededor. Pero el supuesto fantasma que se suicida es falso. Según yo sé, sí. Lo mismo, igual se desmintió con la de Tres hombres y un bebé. Que era una, como pancarta que estaba ahí. Era un póster de un publicitario de la película que alguien no movió y, pues, podían ver la cara de un hombre. De hecho, mientras estemos hablando, la gente de YouTube va a ver los videitos de los que estamos hablando. Va. También para que dejen sus comentarios. Pero te voy a contar brevemente la historia de Regreso a Babilonia. Va. Mira, esta película se llama Retorno a Babilonia o Regreso a Babilonia. Fue estrenada en el año 2013. Parece una película de 1920, pero es una película, digamos, meramente reciente. O sea, todavía no cumple ni los 10 años. Esta película, su director se llama Alex Monty Kanawati. Le dicen Monty Kanawati. No es un director así muy famoso, pero tomó mucha notoriedad, no tanto por la película, sino por lo que pasa a través de esta película. La interpretan, lo que te decía, por tu playera, que la gente que no lo esté viendo, les voy a decir, tiene la cara de Chucky. Y yo le dije, oye, qué chistoso, ¿no? Hablando de las cosas que se entrelazan. Porque justamente la actriz principal de esta película es Jennifer Tilly, que hace de la novia de Chucky. ¿Ok? Y también sale María Conchita Alonso. ¿Ah, sí? Sí, María Conchita Alonso. Entonces, les voy a contar así brevemente la historia y vamos a entrar a un punto que es súper escabroso. De hecho, ahora que me puse yo a investigar, dije, ¿cómo no había escuchado nunca de esto? Claro, resulta que este director, que ya tenía la idea de hacer esta película, que se viera como de los años 20's, en blanco y negro, muda, solamente la música. Y ya ves que había como un estilo de actuar distinto, que era como muy teatral, mucho... Sí, más dramático, más. Exacto, mucho más dramático. Entonces, un día sale de su casa y literalmente, afuera de su casa, en la acera, había unos rollos de celuloide de 16 milímetros, antiguos, en blanco y negro. O sea, el primo pensó así como de, o sea, esto es una broma, o alguien los está tirando a la basura, ya sabes, vive en Hollywood, hay mucha gente por ahí y tal. Pero no, o sea, estaban los rollos y entonces, pues literalmente los toma y prueba a ver si los rollos están velados o podridos o algo, y los rollos estaban bien. Entonces, consigue cámaras para hacer su película y dice, obviamente esto es mucho mejor, porque podría filmar mi película, en lugar de grabarla, filmarla en celuloide, con celuloide antiguo, en blanco y negro, en cámaras antiguas, y va a tener totalmente el aspecto de una película de 1920. Claro. Y justamente eso hace. Siendo que no tiene diálogos, filma la película con las actrices, los actores y tal, ¿no? Cuando está editando su película, hace una transcripción, o sea, escanea el material, así es como se hace, escanea el material celuloide y lo pasan a digital para literalmente editar la película en su computadora. Hay un video que me parece bien impresionante porque es cuando él se da cuenta al editar la película que algo raro pasa con la película, y es lo siguiente. En la película, siendo que no tiene efectos especiales, es una película de bajo presupuesto filmada en celuloide y lo que él tiene es el escaneo del negativo original, las actrices y los actores de la película de repente cambia su rostro y te lo enseña así cuadro por cuadro. Y, por ejemplo, hay una imagen bien impresionante de una persona que obviamente se están moviendo como mucho más rápido de lo que ahora estamos acostumbrados porque tienen eso como muy dramático, expresiones muy fuertes y tal, y de repente hay una persona que hace como la cabeza hacia atrás, pero en un cuadro, o sea, como que de repente se nota al pasarlo cuadro por cuadro, como que se metamorfosea, ya no tiene su boca, los ojos quedan totalmente en blanco, o sea, con un rostro demoníaco. Otra, que es una mujer y de repente la ves y es como los ojos en blanco, la figura así demoníaca, y de repente como que se ven dos rostros en su cara, o sea, como si se dividieran en dos partes. Uno es súper terrorífico, hay una mujer que abraza a una persona, es una mujer joven, y cuando la abraza parece una ancianita así demoníaca abrazándola. Hay una como mancha, como una imperfección en el celuloide, o un brillo que se queda específicamente como en un pedacito, que de hecho no lo notarías si no es porque uno de los actores que está como una, digamos como una estatua de piedra que está así como moviéndose al punto a donde llega, justo donde se detiene, esa mancha o brillo quedaría como si fuese una nariz de bruja así larga. O sea, puedes ver un montón de cosas, de hecho hay una que fue de lo que más me gustó, de una chica que está en ese momento como pegándole a un hombre que está como seduciendo a otra mujer, es como que su esposo está con otra persona, y en un momento tiene el cabello así largo, y eso es lo que él explicaba, es como esta suma de casualidades tan extrañas en un filme, que de repente cuando lo está haciendo así, y se ve raro porque el cabello que ella tiene, pues está, como es largo, se está como agitando con su movimiento, pero en un movimiento pasa de estar aquí a estar sobre su rostro, formando como si fuera un hombre con una barba larga, pero es su mismo cabello, y un cuadro después vuelve a estar en la parte de atrás. Es muy raro, es muy muy raro, como esa metamorfosis a rostros demoníacos, estas cuestiones de mujeres con barba, figuras de personas que no debieran de estar ahí, cuando él lo ve, él jura y perjura que de verdad, o sea, como comienza la historia, o sea, es que esos celuloides estaban afuera de mi casa, no tengo ni idea de dónde vinieron, y al filmar con estos celuloides, la película está como maldita, ¿qué piensas? Pues al final de cuentas yo creo que eso podría ser parte de un objeto antiguo, porque igual hemos escuchado que eso pasa, las energías se quedan en las cuestiones, de hecho hay una leyenda que en los teatros, en los teatros hay, por ejemplo, siempre una energía que se queda, escuché que, ay, ¿dónde fue los metros la última vez? Pero dicen que llega un momento en el teatro que se empiezan a apagar las luces. Solitas. Ajá, entonces dice, ya nos está sacando, ya sabes, así de ya quieres que te vayas, eso es energía de algo, tal vez la cuestión de los celuloides, ya tenían algo, ya eran de, ya igual ya estaban procesados, y la mezcla de las imágenes pudo haber dado ese resultado, no sé cuánto tiempo los celuloides pudieron haber estado en un lugar, y en Hollywood pasa de todo, o sea, es el hecho, yo sí creería que un objeto puede cargar energía. Mira, yo también, o sea, yo creo que definitivamente eso, y hemos platicado mucho en algunos capítulos, que el hecho es que muchas veces, como en la película It Follows, que es la tercera vez que la repito de esta película, a veces el mal, los trabajos, la brujería, el mal, no te puedes deshacer de eso, literalmente se lo tienes que dar a otra persona, o sea, no lo puedes desvanecer, simplemente que ya no exista, lo tienes que pasar a otra persona, y muchas personas hacen eso, o sea, que contaban una historia, una narración de una seguidora, o un seguidor, no recuerdo en este momento, de unas camas que le regala la tía a sus sobrinos, y luego los sobrinos empiezan a gritar, y uno de ellos, un ser pequeñito, lo está jalando del cabello, y resulta que porque le habían puesto un trabajo a la tía, en la madera de esos catres, y entonces como sabía que la única manera deshacerse de ese mal, era regalarlo, dijo, a ellos no les va a pasar nada, que cabrón, pero a lo mejor pensaba que no iba para, como que el mal era para ella, entonces a ellos no les iba a pasar nada, pero obviamente sí pasa, y esta persona dice que sale de su casa, y hay 19 latas de celuloide, es súper extraño, una lata de celuloide es carísima, más una antigua que además no esté velada, que además se ha funcionado, o sea, es algo, es una joya, es muy raro, entonces yo pienso que pueden ser dos cosas, siempre me gusta que existe ese debate entre las personas, no todo tiene que ser, blanco o negro, digamos que están como sus diferentes colores, tengo dos teorías, una, es que ese celuloide tiene un trabajo, es una energía, y por eso se representa de esa manera, y vamos a pensar que el director está diciendo la verdad, la segunda, es que es una película de bajo presupuesto, y a lo mejor él está haciendo un trabajo manual, de modificación, porque recuerda que te dije, que no es el celuloide, lo escaneó, la cuestión sería, que espero que alguien en Estados Unidos, que se dedique a la investigación de fenómenos paranormales, en algún momento lo haga, que le diga, ok, permíteme el negativo original, ya, vamos a ver si efectivamente lo que tú nos dices, después de haber sido escaneado y editado, efectivamente en el celuloide, maneja eso, maneja eso, si claro, porque pues a veces también podría pasar, que, que lo, dicen para, para generar, exactamente, expectativa, expectativa, quieras verlo, que por ejemplo, una de las películas, que, que yo incluiría, dentro de, de las películas, que, que, la hicieron muy bien, fue la bruja de Blair, si claro, porque, es, es un falso documental, que, todos nos lo creímos, si, y fue una cuestión, de que el hecho de, prácticamente, es lo que yo mencioné hace rato, nunca ves, al ente, nunca ves la cuestión, todo es una cuestión, psicológica, en la que tú estás, pensando, y te estás imaginando, qué es lo que, puede pasar, y sobre todo, te pones en el lugar, de que, a mí me podría pasar eso, sí, imagínate, entonces, creo que por eso, igual la bruja de Blair, le podemos dar un check, porque tiene, tiene realmente, esa parte, ya después de, de, yo sí podría decir, que fue, innovadora en su momento, se hicieron muchos, falsos documentales, sí, muchísimos, de, de, de hecho, es que, pasa eso en Hollywood, ¿no? una película tiene éxito, de esa manera, y de hecho, después aparece, está que ya hay, como 13 películas, al respecto a la de, actividad paranormal, actividad paranormal, que también es buena, sí, las, las primeras, ya después siento que, yo solo vi la primera, que recaen, que recaen en lo mismo, mira, a mí, por ejemplo, yo disfruto mucho, las de Chucky, sí, la primera y la segunda, la primera y la segunda, ya las otras fueron, sabías a que ibas a, y las he visto también, pero sí fui a ver, creo que la única que no vi, y no la he visto, es la del hijo de Chucky, ahí está bien, divertida, hace pipí, se fue en la que dije, en el plano, y no se ha dado que yo la vea, pero, a mí, en su momento, las de Chucky, sí me generaban miedo, la primera y la segunda, ¿no? Se estrenó cuando yo era un niño, literalmente, era un, te generaba ver un muñeco, y decías, estabas tan chico, que no, tú no puedes diferenciar así, donde las cosas, están como chafonas, ¿no? Exacto. Y es súper terrorífica, si eres niño y la ves, digo, creo que no debiera decir eso, pero yo la vi de niño, tú también, ¿no? Claro, sí, sí, definitivamente, y sí siento que es mi referencia, de algo de terror, o sea, nosotros tenemos una referencia ochentera, o sea, ochentera, yo nací en el 84, fue el año que se hizo Karate Kid, que se hizo los Gremlins, que se hicieron muchas películas de ese estilo, y por ejemplo, las de terror, estaban vinculadas a formas, como por ejemplo, un muñeco, un payaso, un monstruo, o algo por el estilo, yo detestaba ver Pesadilla en la Calle del Infierno, o sea, no, pero la detestaba ver, porque me daba miedo, ah, sí, claro, sí, sí, muchísimo, o sea, me gusta, pero eran de esas películas que yo prefería no ver, porque sí me generaba el hecho, y yo creo que, que cuando hacen un juego, con infancia, miedo, muerte, o sea, es eso, los sueños, o sea, después de verla ya no quieres dormir, y cuando duermes vas a tener Pesadillas, y la cancioncita de, o sea, uno, dos, ah, qué bruto, o sea, es un conjunto muy chido, o sea, que, que por eso ha pasado, que ya estamos hablando de, treinta y tantos años, y siguen siendo clásicos, siguen siendo parte de, qué es lo que me pasa con las películas de ahora, por eso digo, ahorita no, no, no me atrevería a decir, tengo unas favoritas, creo que la última que me gustó mucho fue la de Siniestro, ajá, pero ya, eh, el ver, por ejemplo, tanto CGI, sí, es ya no te la compro, o sea, pero, a ver, vamos a llegar a ese punto, porque yo concuerdo contigo, sin embargo, obviamente hay personas que están en la audiencia, escuchando, que son mucho más jóvenes, que este, que a lo mejor ellos ya no, no, no disfrutaron con nosotros esas películas, de los ochentas, de los noventas, y tienen como otra forma de percibir el cine de terror, y el cine de terror ha ido evolucionando, como lo decías, con la bruja de Blair, con el aro, o sea, con Annabelle, todas las, la de los Warren, en general, sí, yo quisiera saber, Julián, para ti, cuáles, por ejemplo, digamos, son top 5, ya sea de tus películas favoritas, eh, o las más terroríficas, o las que tú, por cualquier razón, decidas recomendarle a toda la audiencia, de terror, o paranormal, para que puedan ver en, en, en estas semanitas, que se echen una cada noche, y también a la gente que está escuchando esto, que nos está viendo en YouTube, por favor, dejen en los comentarios, cuáles son, o una película, o sus 5 películas de terror favoritas, pero, a ver, cuéntanos tú. Yo, creo que la primerita, que, que me viene a la mente de mis favoritas, es la de, Drácula, la de, la de, la de Bram Stoker, que, allá entre las actuaciones de Gary Oldman, William a Rider, lo que viene formando la ambientación, esa, cara de un vampiro, que no habíamos visto, que no lo habíamos sentido, creo que esa película tiene un todo, o sea, tiene, tiene un todo en general, porque si hay la parte de, 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 misterio terror, que te hace pensar, que si puede existir, ese, ese personaje, y lo tienes acá, y a la vez, hay un conjunto, de una, ambientación, magnífica, si, unas actuaciones padrísimas, entonces, creo que si es algo, que tal vez no sea, clásico de terror, como un slasher, o, o algo por el estilo, pero, si entra dentro de mis favoritas, es, es como disfrutable, verdad, exactamente, es una muy buena película, mira, cuando empezamos a hablar, de, de las antiguas, y las nuevas, creo que de las nuevas, podría, irme mucho con, el expediente Warren, la del conjuro, la primerita, la primerita, esa si me generó, me generó, el, el hecho de, de, aprovecharon allá, los, los CGI, los efectos especiales, modernos, pero si te generaban, una ambientación, que te creaban, la, la, la cuestión de, de, lo que esa familia, había vivido, lo que había pasado, entonces, creo que si es un buen ejemplo, de que no, de que, nuevas cantenaciones, pueden hacer buenos trabajos, y por eso, de allá se desató, todo lo demás, ya las últimas, fueron perdiendo, muchas cosas, inclusive, de allá salió, el spin off, de la, de la momia, de la momia, de la monja, de allá, de allá salió Annabelle, pero, la cuestión, que, que plasmó, esa del conjuro, creo que también, la podría colar, dentro de una, tal vez no favorita, pero sí, una recomendación, mira, yo te voy a hacer una pausa ahí, porque dijiste, la monja, y también por, por lo del conjuro, nada más rapidísimo, son dos cosas, que me parecen, que están súper agradables, o sea, como, como de, de escuchar en esto, del podcast paranormal, uno, la monja, yo no sabía, que, es directora, ¿verdad? la de la monja, es una monja, es directora, la directora de la monja, cuando estaban haciendo, la filmación de la película, filmaron, literalmente, en un castillo, súper antiguo, o sea, no es una recreación, es un lugar, que efectivamente existe, y que dice que una vez, o sea, el crew en general, empezaron a decir, que veían gente, y que fantasmas, y etcétera, ella obviamente no lo creía, pensaba que estaban jugando, porque están haciendo una película de terror, y en un momento, dice que ella pasa, y ve a dos personas, detrás de una, como cortina, una sabanita, y los ve, y piensa que es alguien del crew, entonces los ve, pasa, pero es un lugar, o sea, no puedes ir a otro lugar, solo puedes estar ahí, como dos figuras, entonces los ve, y dice, no, tengo que ir a otro lugar, se da la vuelta, y ya no estaba, y ella narra que, independientemente de la película, sintió mucho miedo, o sea, se dio cuenta de que entonces, todo lo que hablaban era real, y la segunda, pero no, dime, dime, no, es que la voy a vincular con la monja, porque me acabo de acordar, una situación de teatro, a ver, acá en Yucatán, hacemos muchas parodias, ajá, hicimos la parodia de la monja, y en esta parodia, de hecho, uno de los actores dijo, en el texto, ajá, se mencionaba, el nombre del demonio, ajá, tal cual, como lo mencionaban en la película, el que hacía, el personaje del padre, era cómica, pero lo mencionaban, como aléjate, no sé qué, y todo, y decían el nombre, y él dijo, no, ni madres, yo no lo voy a decir, a mí no, o sea, la verdad es que, que no me voy a meter con eso, se le respetó, que él no lo dijera, pero, el director, que también actuaba, ajá, en esa escena, él, a la hora de la función, sin decirlo, él lo mencionó, y, estábamos, en, en, yo estaba en una de las piernas del teatro, ajá, y, terminando esa, esa escena, se cae una cruz, va, suena, así, requete mamador, pero te juro que pasó, guau, y fue en público, sí, 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 fue en el, en el teatro Armando Manzanero, o sea, fue, fue real, que, que pasó, la gente habrá pensado, que, que era parte, así, puta, qué buena producción, y todo, hasta se mueven las cosas, exacto, pero, o sea, sí fue una coincidencia, pero, pero al final de cuentas, era el mismo nombre que se dice en la película, guau, mira, ya, a ver, nos estamos desviando un poquito del tema, voy a, voy a retomar por, nada más una última cosa, de estas películas, creo que lo hacen a propósito, o sea, no, obviamente no los guardan, sino me refiero, al director y productor, que es este, ¿cómo se llama? ¿Se ha pedido a Wong? Si no me equivoco. James Wong. James Wong, exactamente. Que hizo Aquaman. Es con A, ¿verdad? Es James Wong, que hizo Aquaman. Entonces, él, en la película del conjuro, la segunda parte, solamente por esa razón, a mí me gusta más el conjuro, la segunda parte, que la primera. O sea, me gustan las dos, honestamente, todas las demás películas, como que no me gustan, pero estas dos sí me gustan, y específicamente la dos, porque, en la escena donde la niña, le dicen que tome agua, la mantenga en la boca, y la cámara se empieza a desenfocar, mientras hablan con el supuesto demonio, que habla a través de su garganta, que es un viejito, lo que se escucha, literalmente tomaron las grabaciones originales, y las pusieron, las trabajaron y las pusieron, y cuando escuché eso, dilo. Qué huevos. Qué huevos. Perdón, este es un podcast grosero, pero, que, que, de verdad, si está, está duro hacer eso. Claro, que es lo que yo, te mencionaba, en, en, privado, de esa cuestión, de poder abrir portales, así es. el hecho de, de ver, no sé qué tan cierto pueda ser, pero, si el hecho de que, una vez, un amigo, se la pasaba viendo videos de exorcismo, y dices, si es probable, ¿no? De que, si esa situación, y estaba por allá, digo, no sé qué tanto, pero, pero si es una, un audio original, que se transpoló, en cuántas salas de cine, cuánta gente lo sigue, escuchando, digo, no sabemos qué puede pasar. Y utilizar el nombre de un demonio, para otra película, que es, o sea, no real, o sea, no me refiero a que exista, sino que es real en la historia. Claro, o sea, que es el nombre tal cual. Sí, es el nombre tal cual. Es que sería muy interesante, volver a ver, esas que pasaban en Canal 5. Ajá. O sea, la profecía. La profecía. A mí me causaba mucho. Vamos, sí. O sea, son ese tipo de películas, que preferían no terminar de ver. Sí. Y que, ahorita me gustaría ver, qué tanto envejecieron. O sea, qué tan bien envejecieron. Exactamente. Pero está padre, o sea, está, está padre. Entonces, creo que esta recomendación, les daría a todos, dense esa tarea de ver, esos clásicos, para que tengamos referencia, digo, si te gusta el cine, es muy bueno. Pero, a ver, digamos que, que todos se van a llevar la tarea, de ver estas películas viejitas, o clásicos, y que además, sí, yo creo que sí, son muy disfrutables. Pero, por favor, así, a ver, vamos a hacer un recuento, de unas tres o cuatro películas, las que, ahora sí, aunque te gusten o no te gusten, que tú consideres, que de verdad, pueden ponerte los pelos de punta, como rec. ¿como rec? O sea, no sé si soy muy gallina, pero, la cuestión del, del, de lo que me generó siniestro, yo creo que sí. Excelente, siniestro, si no la han visto, 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 ¿sabes cuál? Perdón que te interrumpí, está en Netflix, se llama The Host, que están haciendo, le hicieron ahora en pandemia, que están en una llamada de Zoom, ¿ya la viste? No, no la viste. Uy, la han visto, es buenísima. The Host, ok, esa es mi tarea. Host, ajá. Yo, yo siempre digo que el exorcista está, o sea, el exorcista lo que tiene es que no envejeció bien, sí, exactamente. Pero una de ese estilo, sí te genera mucho el, ah, ya sabes. Es que ya estamos como muy informados de todo esto, que ya al momento de verla, ya no es como tan sorprendente como el momento en el que salió, o sea, veo así como que a tíos, tías y tal, mi mamá y tal, y hablan de esa película como... Sí, como lo peor. Y para mí, Chucky, como lo que contábamos, la primera y la segunda, al verlas, no debía haberlo hecho, pero las vi de niños. Claro, es que eso es lo que pasa, que ahorita ya podrían hasta aparecer comedias. Ajá. Ah, bueno, de Babadoc igual es muy tenebrosa. Babadoc es muy buena. A lo mejor no es terrorífica, pero tenebrosa lo es. Pero bueno, creo que mi recomendación sería, ¿esas de exorcismo? Sí. Si están dentro de eso. Y eso, si te gusta el cine, también tienes que verlo. Tienes que verlo. Yo quiero recomendarles, hace ratito cuando hablabas de La Bruja de Blair, que es cierto, juega muy bien con todo esto de no ves nada, pero es real, digamos, ¿no? O sea, las actuaciones no son actuaciones, o sea, ellos ya están en un pánico real, y es súper sorprendente, y lo sientes, y además te pones en esa situación. Cuando comentabas esa película, muchas personas creen que fue la primer película en hacer un falso documental, donde las personas estaban, o sea, tú veías la película, y te lo contaban como si eso fuera real, ¿cierto? Sí. Pero no era, o sea, obviamente no era. Digo, los actores, etcétera, sí pensaban que fue real, pero después obviamente les dijeron que no, porque tenían el permiso para que se hiciera la película y tal, ¿no? Casi nadie sabe, pero a mí que me encanta todo lo de ufología, hay una película que antes de la bruja de Blair se hizo con la misma temática, que la gente pensara que era real, y tiene que ver con una abducción extraterrestre, es una familia que una persona está grabando, o sea, no sé si el hijo o el papá, no me acuerdo, con una cámara VHS, se va la familia a una casa de campo, o sea, como en un bosque, en medio de la nada, y está la niña, y está así como la familia, y están grabando, y de repente ven por la ventana, no recuerdo muy bien, creo que unos ovnis, y luego salen al campo, y ven que el ovni literalmente bajó, y están así los seres, a lo lejos, o sea, apenas si los alcanzan a ver con el zoom, y hay unas vacas, y con unos lásers, así como que, así las matan, y entonces los seres, como que se dan cuenta, de que ellos los vieron, se regresan a su casa, empiezan a tratar de meterse, hay señales, ya me acordaste, hay señales, es buenísima, la escena de la parte de abajo, de la casa, del sótano, joya esa parte, pero en esta película, se las recomiendo mucho, de verdad, o sea, la pueden googlear, para verla, no envejeció bien, no envejeció bien, esta es de los ochentas, más o menos, o sea, mucho antes de la bruja de Blair, pero juega con eso, la gente, lo presentaron en Estados Unidos, o sea, un investigador, un ufólogo, lo presentó en Estados Unidos, como una evidencia real, pero es una película, y la película se llama, The Macpherson Tape, y mira, así es, nunca se va a olvidar, así, a lo mejor pensaron que lo volteé a ver, pero no, aquí estoy viendo el tiempo en pantalla, The Macpherson Tape, pues mira, una película que, no es de terror, pero creo que si te genera, mucha vibra, no sé si ya viste, Speed on Your Grave, escupo en tu tumba, sí, bueno, yo vi, yo vi la, la 1, no, o sea, tú viste la antigua, no, no la antigua, la que le sigue, el primer remake, porque creo que ya hay Speed on Your Grave 2, ¿no? Sí, la 2 no me gustó, pero la 1, la anterior, ah, está muy buena, muy buena, sí, véanla con mucho estómago, sí, con mucho estómago, porque no es terror, pero sí es, eh, un Psycho Thriller, que es muy explícito, es muy gore, es muy gore, pero creo que sí vale la pena, pone una caricatura, que, 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 que mucha, muy poca gente apreció, es mexicana, se llama, a Ana y Bruno, no la vi, está muy interesante, la temática, es animación, la animación, estamos muy acostumbrados, a ver Pixar, a ver, muy bonito, es muy oscura, es, no, es animación, pero, ¿qué sucede con Ana y Bruno? ¿Cómo te abordan? Allá tiene un plot twist muy cañón, está buena, inclusive, para los niños, o sea, si, si acompañas, eh, está buena para un niño, pero está buena para explicarle un tema fuerte, digo, voy a dar el spoiler, o sea, al final, bueno, no lo voy a dar, pero tiene, pero tiene una temática que dices, no, sí, dale spoiler, sí, dale spoiler para que se entienda, si no quieres escuchar el spoiler, bríncate 10 segundos, pues mira, la cuestión es que ella se encuentra con, con seres, con muchos seres, y vas viendo que cada uno tiene una particularidad y todo, pero la, y ella siempre está tratando de escapar de, de eso, y la cuestión es que la mamá no podía superar a que la hija se había muerto, entonces esa parte a mí fue un, ah, ya sabes, y es una película que obviamente en cuestión de animación, no tiene la, la, la calidad o la situación, eh, Disney, pero, sí tiene una, una profundidad, y, y el final, el cómo la mamá absorbe, o sea, el decir, te tengo que dejar ir, lo que habíamos dicho, wow, qué fuerte, te tengo que dejar ir y, y logra superarlo, pero te dan un guiño del, nunca te vas a ir, wow, y la mamá la, la metieron en un, un psiquiátrico y todo, o sea, la temática es fuerte, yo creo que es una película, que si la ve un niño muy pequeño, habría que explicársela, pero está, está, está buena, la voy a ver, fíjate, oye, a ver, ya vamos a cerrar ahora sí lo, lo del, lo del podcast, nada más, antes, eh, les quiero, les quiero mostrar el carrito del que hablé hace ratito, ya lo pasé para acá, le voy a tomar una fotografía, la voy a subir a, a redes sociales, la voy a subir, a Instagram, para que me diga, ah, yo lo dejé ahí el otro día, no han invitado, y yo pensando que es algo así como que más mágico, pero bueno, ahí está, y también, eh, en este capítulo, vamos a hacer una brevísima pausa, porque vamos, a tener, una participación especial, de morras malditas, espero que lo disfruten mucho, ahora regresamos, les comento que hoy tenemos, a unas invitadas súper especiales, quiero que sepan que yo soy fan, de su podcast, y estoy, feliz, de que nos puedan acompañar, esta noche, con todos ustedes, las morras malditas, ¿cómo están? ¡Ay, les voy a quitar! Pues aquí, pues muchas gracias, por esta invitación, estamos muy contentas, eh, y muy agradecidas, de que nos invitaras, a tu proyecto, y pues, a contar historias, sí, a huevo, oye, qué chido, porque digo, estamos haciendo esto, de manera virtual, porque sabemos, que a mucha bandita, que te sigue, y a mucha bandita, que nos sigue, les gustaría ver, esta, esta unión, y pues va a ser una probadita, de lo que se va a ver, también más adelante, sí o no? Eso, sí, qué bueno que lo comentas, les quiero decir, que como, tenemos muchas ganas, de hacer, participar en conjunto, eh, estamos planeando, que próximamente, voy a viajar a la Ciudad de México, para que entonces, podamos tener, un capítulo completo, donde ya podamos, pues estar obviamente, en persona, no? Que, que lo permita todo esto, de la pandemia y más, y que obviamente, pues podamos contar, durante largo tiempo, muchas historias, de terror, y experiencias paranormales, mientras tanto, esta es una pequeña probadita, pero, si les parece bien, digo, la verdad es que, eh, los seguidores y las seguidoras, siempre están comentando, cuándo vas a grabar, con borras malditas, cuándo vas a grabar, con borras malditas, de verdad, se los juro, hasta en el grupo de Telegram, eh, le comentaba a Janice, que lo quería, quería publicar, saben qué, voy a grabar, con borras malditas, pero dije, van a enloquecer, o sea, va a ser así, de noche de no dormir, de que van a estar, hable y hable, tienen muchísimos fans, ustedes lo saben, y este, pero mientras vamos a hacer, es una pequeña probadita, ¿no? Yes. Me late, estoy lista y preparada, ¿tú estás listo, Pepo? Estoy nervioso, estoy nervioso, la verdad estoy nervioso, nervioso, pero con miedo. ¿Perdón? Nervioso, pero con miedo, te digo. Sí, sí, sí. Oigan, este, bueno, vamos a poner de todos modos, todas las redes sociales, de borras malditas, las personales también, si ustedes las quieren compartir, claro, yo se los súper recomiendo, yo soy fan, me declaro totalmente, soy fan de morras malditas, y antes de, de, de que estuviéramos haciendo esta transmisión, estábamos platicando, acerca de un tema que a mí me llama mucho la atención, y la verdad es que no estoy tan nutrido en esto, que es acerca de la brujería, ¿les pueden comentar ustedes, por separado, si han tenido alguna experiencia, o qué piensan al respecto de este tema? Yanis, vas. Luego, 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 luego aventando al matadero, aquí a la raza. oye, oye, fíjate que, justo, ahorita que llegué, llegué a casa de la Maldo, para grabar este, este podcast, platicaba que una persona muy cercana a mí, me estaba contando, así hace ratito, hace como una hora de, oye, pues, a tal familiar, le están haciendo un trabajo de brujería, y ya está casi por tener su tercera sesión, para librarse del mal que le acaban de hacer, del trabajo que le acaban de hacer, y me empezó a contar todo lo que le había pasado, ¿no?, en los últimos meses, ¿no?, y que en realidad, dice, me contaba esta persona, no digo nombres porque son, este, como gente como del entorno acá, ¿no?, pero, me decía, wey, este trabajo que le hicieron, es de muchos años, o sea, es como de algo que le venían haciendo, pon tú, hace una década, y que de acuerdo a lo que le habían dicho, se le, se le está manifestando en este momento de su vida, a esta persona, ¿no?, entonces, esta persona ya fue al médico, ya se hizo estudios, ya lo revisaron en no sé cuántas partes, y no encontraba solución a sus dolencias, ¿no?, entonces, ¿qué hace? Que va con una persona, con un brujo, para preguntarle, oye, ¿qué onda?, ¿qué es lo que me está pasando?, porque me está pasando esto, esto, esto y el otro, no hay respuesta, yo ya agoté lo médico, y no sé qué más hacer, y esta persona le dice, ah, ok, te voy a dar santo y seña de quién te está haciendo tu trabajo, este, y te voy a librar de él, dice, o sea, te voy a curar, te voy a cobrar, eh, ocho mil pesos, eh, me lo vas a ir dando por partes, pero, este, yo no devuelvo trabajos, entonces, yo solo te puedo curar, y te puedo proteger de él, pero yo no le voy a regresar a la persona que te lo está haciendo, lo que te está haciendo, entonces, dije, órale, qué interesante, que, que sea esta forma del proceder, ¿no? Y me doy cuenta que esto, que de pronto pareciera tan lejano, ¿no? Como historias que se cuentan, no sé dónde, que pasaron hace no sé cuánto tiempo, de pronto están más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Y a mí esto me lo platicaron, y quienes lo están viviendo son personas que viven en una comunidad, ¿no? Entonces, como que digo, güey, o sea, las, o sea, como que digo, las distancias son nada, ¿no? O sea, esto está pasando ahora en un pueblito, ¿no? Aquí cerca, que está un tiro de piedra, entonces, eso me hace sentir que este tipo de energías, este tipo de presencias, este tipo de trabajos, no han muerto, ¿no? Que siguen presentes, que siguen marcando nuestras vidas, y que de pronto, también nos ponen o en riesgo, o nos hacen repensar, qué onda con la banda también, ¿no? Qué onda con la banda. Sí. Fíjate cómo es. Y de repente, pues yo, yo este, me quedo pensando, una persona, independientemente de si crees, o no crees que esto pueda ser cierto, que tomes, o sea, de verdad, o sea, la decisión de llegar con una persona, que hace magia, o sea, hace brujería, estamos hablando, digamos, de magia negra, ¿no? Porque es el color, digamos, que lo representa de que es malo, pero al final es magia. Entonces, pero que tú vayas, pagues, o trabajes todo esto, para hacerle mal a otra persona, y pasa mucho esto que dicen de regresar el trabajo, ¿no? Me comentaba una persona que estuvo hace unos días grabando, Greco, me comentaba una tía, que a unas personas que él conoce, la tía, o sea, no de él, sino de estas personas, le regaló unas camas. Entonces, le regaló unas camas a los sobrinos, y empezaron a pasar unas cosas terribles en esa casa, y luego descubrieron, que ella, tenía un trabajo, no es que le quisiera pasar el trabajo a su familia, sino que le tenía que pasar el trabajo a alguien, porque no lo rebotó. Entonces, fue y regaló las camas, a sus sobrinos, y pasaron cosas horribles, que tuvieron literalmente que quemar las camas, para evitar todo lo que estaba pasando, ¿no? Y se me hace como que, en este caso, lo que contabas, que yo no voy a regresar al trabajo, pero ¿qué pasa con ese trabajo? Exacto. Volando por el aire. Pues, fíjate que lo que me estaban contando, que de hecho, tengo un audio sin escuchar ahorita, porque entramos a grabar, pero, lo que me estaba contando, era, que a esta persona, la víctima, todo tiene que ver con terrenos, ¿no? Es una situación de tierras, que se me hace además, un tema recurrente, por lo que me han contado, ¿no? Normalmente, cuando hay una propiedad en disputa, cuando hay un bien de por medio, es cuando se dan mucho este tipo de situaciones, ¿no? Como la que esta persona está viviendo, y contaban que justo, el brujo, lo que está haciendo, es que en las sesiones, creo que son tres sesiones, o cuatro sesiones, no recuerdo muy bien el número, pero me cuentan, que hace círculos de sal, y que la persona, tiene que entrar en ese círculo, y que este, este brujo, empieza a hacer como un rezo, y que le, que agarra de la nuca a la persona, y esa persona, entra como en un sueño profundo, y entonces, cuando está en la inconsciencia, ¿no? son, o sea, va la víctima, y va el hermano de la víctima, que están ahí como que cuidándose, y todo, ¿no? Y cuando la víctima empieza, en este sueño profundo, como en esta hipnosis, si lo quieres llamar así, el brujo empieza como a llamar, y a hablar con algo, ¿no? Y a combatir con algo, y el brujo se está peleando, a todo lo que da, y la persona que está dormida, está así como, como si estuviera en un exorcismo, dicen, y yo así como, y no manches, ¿eso está pasando ahorita? Y me dice, sí, 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 de hecho, ahorita estaré en una sesión, que no sé qué, al rato nos van a contar, y yo, no manches, pero fíjate, esto que dices, ¿no? A lo mejor, qué interesante esto que planteas, porque, ¿a dónde se va eso, no? ¿Puede deshacerse con la simple limpia, o se tiene que transmitir, a huevo, a otra persona? O sea, como, también se me hace bien cruel, ¿no? Este tema de, ah, ok, ya te lo limpiamos a ti, pero tienes que pasárselo a alguien más, ¿no? Como una cadena de nunca acabar, al final, ¿no? Así es, de hecho, ¿sabes qué va a estar bien interesante? Porque, comentas que es algo que está pasando, en este momento, ¿no? O sea, en este momento está, no está finalizada la historia, o sea, la historia está caminando, Sí, sí. Cuando nos veamos, yo creo que nos vas a terminar contando, el resto de la historia. Aquí amarrando a la gente, para que se quede. Oye, pero además, dicen que justo este brujo, llegaron a él, porque él había curado, a alguien más de, de la familia, entonces, que no era la primera vez, que este señor les hacía un trabajo de limpia, ¿no? Porque es como él lo llama así, una limpia, ¿no? Como cuando tu mamá te limpia con huevito, cuando traes aire, ¿no? Eso es lo que hace este señor, pero a niveles más acá, cabrones y densos, ¿no? Entonces, dice, el señor ya curó a una integrante de la familia, de otra cosa en el pasado, y por eso lo ubicaba, ¿no? Y este señor, así como, digo, a mí me parece, y me llama mucho la atención, este tema de, sí te curo, pero yo no devuelvo cosas, ¿no? O sea, no me voy a meter en ese terreno. Historia con esta familia entonces, ¿no? O sea, ya saben que no los está choreando, o sea, realmente es una persona que sabe lo que hace, y que además tiene como una buena intención, el hecho de que me parece muy interesante, que les diga, no voy a regresar al trabajo, o sea, voy a eliminar el trabajo, ¿no? Que eso está padre. Sí, 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 yo creo que eso también es valioso en un entorno en el que de pronto pesa mucho el, me las vas a pagar, ¿no? O te lo tengo que devolver, es como decir, ¿no? Y de hecho la víctima dice, yo tampoco tengo intención de devolverlo, que ahí que se arreglen con Dios, es lo que dicen, ¿no? Ahí que se arreglen con Dios, porque es en quien ellos creen, ¿no? Entonces, que se hagan las cuentas, pero de esa manera. Entonces, yo digo, así como de que no manches, pero, y también lo otro que me gusta de la historia es que estas personas agotaron y fueron al médico, no es que inmediatamente dijeron, ah, es un trabajo, ¿no? Sino que están buscando todas las opciones, y digo, también hay que entender que en los pueblos los servicios médicos son muy carentes, ¿no? Entonces, no siempre vas a tener una atención médica, incluso en las ciudades, ¿no? Con el sistema público, dije, híjole, qué tristeza, ¿no? Pero pues ahí también estás hablando de gente que quiere estar bien, ¿no? Y que está buscando de todas las formas mágicas y médicas una solución, una respuesta, ¿no? Y entonces, si esto les ayuda... Tocan todos los recursos, ¿no? Claro, exacto, hago todo. Al final quieres que te vaya bien, y si la medicina no te está respondiendo, pues buscas otras opciones. Exacto. Y a veces funcionan, entonces le dan fuerza a todas estas historias. Así es, así es. ¿Cómo ven? Pues, fíjate que esta historia me recuerda a esta otra historia que les había contado, bueno, habíamos contado en el canal antes, de qué pasó en Sonora con mi amiga Darana, que ella, bueno, en la época así como mazmorra, pues estaba muy en el baby wish, ¿no? De que los wikas y no sé qué, leyendo y todo. Sí. Entonces, llega una amiga suya y le dice, le dice ella, fíjate que fui con alguien y me cobró, me dijo que tengo un trabajo. O sea, como que me hicieron un amarre. Y ella estaba pues pasando por ese tipo de situación así, pues, no sé, a mí nunca me han hecho un amarre, no me lo hagan por favor. Y, y pues como que, no, pues muy mal. Entonces, pero le cobraba y ella dijo, no, no, no hay pedo, yo te voy a ayudar a salir de tu amarre, no sé qué, ¿no? Ella pensando en que tenía la posibilidad de sí hacerlo, ¿no? Con toda la bondad de, yo te voy a ayudar amiga, todo, fine. y yo en ese momento pues cuento lo que ella me contó, pues, ¿no? Que ella hizo ahí una especie de ritual, bla, bla, bla y así, ¿no? Y que ahí murió. Pero lo que sí, lo siguiente que pasó fue que ella empezó a tener situaciones extrañas en su casa, que veía sombras, se movían, le tocaban la puerta, cosas que no pasaban antes de que ella hiciera, pues, ese trabajo, entre comillas. Entonces ya muy asustada, van, van juntas con una persona que como que tiene más experiencia en ese aspecto y le dicen, no, pues es que tú intentaste hacer un trabajo, pero lo que no, no te protegiste lo suficiente, entonces el trabajo se te fue hacia ti, o sea, fue hacia donde tú, o sea, contigo, pues ahora tú también tienes el trabajo y no le quitas el trabajo a tu amiga, la amiga también lo tiene, pero hay como una secuencia ahí de cosas, ¿no? Y eso fue lo que conté en su momento, pero ahora hablando con ella justo le dije, oye, güey, esta historia, o sea, ¿cómo culminó en el aspecto de cómo te separaste de este trip, no? Y me cuenta que ella fue con una chava que sabía más, una morra que sabía más que ella y todo esto, y que le dice que la chica esta fue a su casa, que prendió un montón de velas, un montón de velas y llevó como ramas, como saumerios y como varias cosas que, dice, no me acuerdo qué traían, pero desde cincha traían salvia, pues, ¿no? Y dice que la sentó en un círculo de velas y que las velas estaban unidas como por hilos, era una vela blanca y una vela negra, y entonces ahí hizo, o sea, la otra morra hizo como la especie de ritual, y así fue como se salió, como ella, que no tenía absolutamente nada que ver, pudo salirse de ese, pues, de esa magia que andaba por ahí, pues, ¿no? Y a partir de ahí como que todo se calmó y dejó de escuchar y de tener ese tipo de cosas extrañas que habían estado pasando, y me pareció curioso porque, por eso que comentábamos, ¿no? De, qué loco, cómo, cómo te sales de una especie de amarre de trabajo, de cómo es la manera, y a mí me parece bien interesante, es, o sea, ahorita nosotros podríamos tener un amarre y no saberlo, pues, ¿no? A mí el único amarre que me han hecho es el de la indiferencia, yo ya lo he dicho, ¿no? Me libré, me libré de ese amarre con mucha terapia. Con mucha terapia, muy importante. Y volvemos a eso que decía Pepo al principio, ¿no? Y que también lo comentamos, tenemos nosotras un capítulo que se llama Trabajos y Amarres Justo, que, qué cabrón que alguien se tome el tiempo de hacerte daño, ¿no? Y que alguien pague a alguien más para hacerte daño, ¿qué estás ganando con eso, ¿no? O sea, como, a mí me impacta mucho cuando veo en el TikTok estos videos de gente sacando amarres en los panteones, ¿no? O sea, como que digo, no manches, o sea, qué denso. Y que está bien denso porque aparte, o sea, esto del TikTok a mí me voló la cabeza porque la Yanis me estaba pasando cosas, ¿no? Que es bien fan, tía del TikTok. Y me manda un montón de cosas y yo digo, pero o sea, güey, este vato lo acabo de subir ahora. Y luego veo otro que subió ayer y así, entonces todos los días está así como sacando trabajos de panteones y de lugares y tú dices, güey, o sea, hay demasiada gente haciendo este pedo, pues, ¿no? Sí, está muy gancho. Está bien gancho porque, porque, bueno, no sé, no sé tú, pero en Sonora, según yo, esto no era tan, o sea, no era tan de que se hablara mucho y así. Poco a poco, a partir del podcast, como que me han llegado de que, no, güey, fíjate que yo una vez y no sé qué, la, la, y el panteón y no sé qué, la, la, más bien, yo y mi familia no estamos para nada relacionados en esos temas, Es que ustedes eran de la liga de la bondad, ¿no? Sí, 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 y además reza mucho por nosotros. Entonces, entonces, pero aquí en la Ciudad de México, o sea, yo que vengo desde otro lugar así, güey, es, se habla, es muy común, es muy común esta situación de, de, ah, bueno, sabes que lo que estoy sintiendo no es una enfermedad, hay gente que ya lo sabe de, ya lo tiene de cierto, no, no es una enfermedad, me hice un trabajo, voy a ir a, voy con el brujo de confianza, entonces como que esas cosas son más, más comunes, pues, y es muy interesante, la verdad. Sí, es que yo estaba escuchando, de hecho, en otro podcast, acerca de todo esto de la agujería, y había un comentario que me pareció muy interesante, lo bueno, es que la mayoría son charlatanes, porque si, en realidad, o sea, si en realidad todos tuvieran como que la, este, el poder, digamos, ¿no? O el conocimiento de la agujería para hacer los amarres, y que funcionen en efecto, oye, entonces, o sea, básicamente no podrías ser en algún momento, no sé, Ricky Martin, porque cualquiera va y le hace un amarre, y Ricky Martin se va a enamorar de, este, José Antonio de, de Tegucigalpa, ¿no? O sea, eso sería como demasiado complicado, o sea, pero comentaban, por ejemplo, de esta persona en Veracruz, que le dice en El Poder Negro, y que, o la misma Pachita, que son como, como ciertos personajes, y que también, noto que, ojo, o sea, este tipo de cuestiones paranormales, el hecho de que una mínima parte de las historias, o de lo que se cuenta sea real, le da mucho más veracidad, que el hecho de que la mayoría no sean reales, o sea, puede haber confusiones y tal, pero el hecho de que una cuestión extraordinaria como la agujería, funcione en una de cada cien brujas o brujos, es súper impresionante. Hablando de eso, tengo una historia, un poco larga, ¿te la puedo contar? Sí, claro, tenemos una historia que nos contó la familia Macías, que, pues, son personas muy cercanas aquí a nosotras, y, y bueno, sucede que yo conozco a Diego, que es el hijo, y yo lo que sabía de Diego es que su mamá había fallecido hace muchos años, y ya, yo nunca había sabido de Ken, y nunca había ni siquiera preguntado, solo, pues, como que ya tenía ese entendido, y fui conociendo al papá, y un señor súper buen pedo, súper tranquilo, todo así, ¿no? Cuando empezamos, ellos están en el estudio donde empezamos a grabar morras. Alebrijes. En Alebrijes, y nos han cuidado mucho, y son otro pedo ellos. Entonces, cuando empezamos, el señor un día se acercó y me empezó a contar sus historias, y bueno, ellos viven como en el Estado de México, en una, como en, como por Nesa. Ah, no, perdón, es como por Tepito, bueno, te voy a quedar mal con la colonia, pero bueno, la cosa es que es un barrio, y, y la familia, los hermanos del señor, tienen, manejaban esto de camiones, combis, y ese era, ese es el negocio familiar, ¿no? Y toda la vida ha sido así, y, pero toda la vida les ha ido bien, pues, porque todo el tiempo están así, ellos son dueños, mucha chamba, ellos son dueños de la combi, el camión, de todo eso. Y, bueno, empieza a pasar que hubo una rachita donde les empezó a ir muy mal, pero mal, que ya llegó a ser considerablemente mal, o sea, un montón de cosas que pasaban que, ay, pero, o sea, random, se descompuso esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, o, pasó esto, mi carro no prendió, o, muchas cosas que no tenían como mucha justificación, porque, pues, siempre, o sea, tenían un mantenimiento a sus, a sus, este, carros, ¿no? Al transporte, ¿no? Al transporte, ajá. Entonces, fueron con un brujo, y el brujo, y habrá hecho ahí lo que sea que hacen, y le dice, ¿sabes qué? es que a ustedes les hicieron un trabajo, pero no es que a ustedes les hayan hecho el trabajo, sino que a uno de su familia le hicieron un trabajo, y como es la misma sangre, pues, les está llegando de remoto a ustedes, ajá, y ellos, pues, como que dicen, ¿y qué pedo? Pues, ¿qué hacemos, no? Y él dice, mira, pues, yo puedo ir a visitarlos en sus casas para ver quién, o sea, de dónde viene esto, ¿no? Entonces, el brujo va y va a casa de uno, y ahí va a recorrer la casa, y dice, no, tú no, y va a casa de otro, y recorre la casa, no, que tú tampoco, y así con todos, hasta que llega a la casa de los Macías, y entonces llega, y en cuanto entra a la casa, dice, aquí es, y todos como que acá, para esto, también, ahí donde me estaba contando la historia, estaban los dos hijos, uno, como que, Diego, que, como que, todo bien, o sea, no me meto mucho, pero, no creo, pero no dejo de creer, así, ¿no? Y el otro de, no mames, yo estaba como que, ni al caso, papá, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, no tiene mucho sentido, te van a robar, te van a robar, te quieren quitar el dinero, lo que sea, entonces, el brujo recorre la casa, y llegan a un, o sea, toda la casa, y llegan a un pasillito, como, como era una jardinera, una especie de jardinera, y ahí, es donde dice el chamán, ¿sabes qué? El trabajo está aquí, tienen que romper, el paimero, tienen que romper todo, así, para encontrar el trabajo, y el hijo de incrédulo, de que, no mames, ¿cómo vamos a romper todo eso? O sea, yo creo que eso es lo que haríamos nosotros, ¿no? A mí llegan a mi casa, y me dicen, rompe tu casa, porque, güey, la voy a pensar un chido, o sea, porque también estás pidiendo que, güey, para arreglar, no, 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 implica mucho dinero, todo esto que me estás pidiendo, pues, ¿no? Para volverlo a dejar como está, entonces, bueno, pues ya estaban ahí, como que ahí alegaron dos, tres, y como que dijeron, ustedes que, bueno, pues vamos a hacerlo para no quedarnos ahí con la onda de que, y si sí, y si no, y si no se quede, ¿no? Y empiezan a romper, y están rompiendo, y no encuentran nada, no encuentran nada, no encuentran nada, y el brujo le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir, me voy a ir porque el trabajo ya se dio cuenta que lo estamos buscando, y los trabajos cuando se dan cuenta que ya estamos por llegar, se empiezan a mover, yo no tenía idea de que eso pasara, entonces me voy a ir, y en una hora vuelvo, y ojalá lo hayan encontrado. Pues bueno, se fue, y siguieron ahí dándole, rompiendo, y todo el pedo, y en algún punto, güey, el hijo, que no creía en nada de esto, está pegándole, y encuentra una, una caja, con monitos, porque dicen que son como mini, personitas, que estaban así, mamá, papá, hijos, pero hasta con la familia, pues, con trajecitos, y en la cara, eran las fotos de ellos, los monitos eran ellos, los monitos eran la familia de ellos, y eso estaba en, en el piso, en la calle, en el piso, súper hondo, güey, y eso es lo que es, súper extraño, porque si nosotros llegamos a esa casa, o sea, la casa ya estaba, tenía años, o sea, pasaron un chingo de cosas, pues, ¿no? y cuando llega el hermano, bueno, el hijo que le encontró todo esto, y que no creía en nada, pues, fue lo que, como que se sacó de pedo, porque dice, güey, o sea, no había manera de que el brujo lo hubiera metido, o sea, no había manera, no, claro, o sea, o sea, se preparó y 50 años antes, lo puso, para que construyan la casa encima, ¿no? Sí, o sea, como que muy extraño, pues, ¿no? Entonces llega el brujo, y lo ve, y dice, no lo toques, no toques nada, o sea, a ver, yo, y ya es cuando abren, ven ese pedo, y el brujo le dice, aquí murió un pilar de esta familia, y efectivamente, muchos años atrás, había fallecido la mamá, y entonces, en ese momento, yo me entero, que la mamá falleció, de una de esas enfermedades, que es uno en un millón, o sea, como que realmente, de esas enfermedades rarísimas, que no tienen razón de ser, y, pues, ahí ya le tocó, pues, ¿no? Entonces, el señor, pues, muy sacado de onda, como que, empezó a entender, que esas cosas, si son de verdad, y el señor, lo cuenta esa historia, y muchas más, porque en esa familia, han pasado muchísimas cosas, como con mucho respeto, como con mucho, de hecho, incluso cuando empezamos a hablar de eso, él decía, tenga mucho cuidado, porque hay gente muy mala allá afuera, o sea, sí, como que nos daban muy buenos consejos, y dice que después de que este brujo, se llevó el trabajo, dijo, yo me voy a acercar, y el vato se llevó, pues, el trabajo ese que estaba ahí, y que a partir de ahí, dice, todo empezó a cambiar, a mis hermanos empezó a ir increíble, a mí me empezó a ir muy bien, a mis hijos, todo empezó, o sea, la vibra esa que había como de, pues, de barrio pesado, pues, no, de que tienes que estar al tiro todo el tiempo, y así, pues, dejó de ser, y todo empezó a fluir muchísimo mejor, pues, entonces, a raíz de ahí, pues, el señor súper creyente de todo esto, de las limpias, de tener buena energía, o sea, cree mucho en todo eso, y esta historia, es súper interesante, porque tiene cosas que dices tú, ¿cómo puede ser que este trabajo ya haya estado ahí, tan adentro, en una casa que ya estaba construida, o sea, rarísimo, y que además lo encontró el hijo, que no creía en el grupo, y lo encontró de la manera como que, por más que le trates de buscar una lógica, de que él lo haya escondido, es imposible, ¿no? O sea, lo estaban sacando debajo del cemento, sí, no, debajo, tuvieron que romper, hizo que hicieron como un tunelcito, o sea, que fue una onda como de, pues, por eso él estaba enojado, de, estamos rompiendo un montón, ¿cómo vamos a arreglar eso? o sea, no tenemos dinero, imagínate, o sea, imagínate eso, y a mí me voló en la mente, porque justo digo, no mames, o sea, no sé cómo funcione, pero, qué loco, o sea, tú no sabes si en tu casa, hay un, te hicieron un trabajo, tú no sabes si, no sabes, o sea, cómo hay maneras, o sea, ¿cómo te enterarías, pues? no, 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 o sea, y a lo mejor como dices, no, o sea, si hubiera sido solamente esta persona, y dice, no, no voy a romper mi casa, no voy a romper la pared, no voy a romper el piso, y al final eso que está ahí, que evidentemente es muy poderoso, se queda, ¿no? y solamente porque no quisiste creer, pues ya, o sea, sí, sí, oye, fíjate que hay otra historia que me gustaría compartirles, ¿te parece? Sí, venga, claro, que tiene sus puntos de similitud con lo que acaba de contar Maldo en distintos elementos, que es una casa, es una pérdida, y es alguien que no cree, ¿no? Estos elementos coinciden con lo que les voy a contar, y esta historia también le pasó, ¿no? a alguien que le contó a alguien, o que le contó a alguien, ¿no? como muchas historias ocurren, que se transmiten, ¿no? y que de pronto no sabes nunca quiénes fueron los primeros protagonistas, ¿no? los protagonistas en realidad, esta historia le pasó a una amiga que se llama Claudia, Claudia vive en Oaxaca, yo soy de Oaxaca, la mando desde Sonora, y bueno, pues como decimos siempre en el podcast, todo pasa en Oaxaca, entonces esta historia pasa ahí en Oaxaca, resulta que hace como 10 años aproximadamente, mi amiga Claudia, su mamá y su hermano, sufren la pérdida de su papá, su papá se muere, de una manera trágica, dolorosa para la familia, ¿no? Y poco después, la familia empieza a caer en una racha terrible, igual, o sea, sabes que les estaba yendo muy mal, estaban teniendo accidentes absurdos, ¿no? pero que podían ser mortales, ¿no? Económicamente de la chingada, todo terrible, o sea, de eso que dices, güey, es que no entiendo que esto nos esté pasando, o sea, es tan terrible, que termina siendo cagadamente terrible, güey, o sea, ¿cómo nos está pasando esto? Y un día, una amiga, una familiar de la mamá le dice, oye, yo conozco a una señora que es como bruja, como curandera, si lo quieres ver así, que puede ayudarte con tu tema, porque si ya estamos hablando de cosas que les están pasando y que son absurdas de alguna forma, pues a lo mejor eso quiere decir que está pasando otra cosa y que estaría chido que le echaras un ojo, ¿no? Y la mamá de mi amiga Claudia, pues dice, a mi mamá siempre la habían estafado, o sea, a mi mamá ya muchas veces le habían dicho, ay, no, este, sabes lo que decíamos ahorita, ¿no? De que, ay, te voy a leer las cartas y resultaba que no, no, o sea, y que solo le querían sacar dinero en muchos momentos, y la mamá así como de que es que no creo, pero bueno, llegaron a un punto de tanta desesperación que la señora dijo, órale va, preséntame a esta señora, porque si nos lo estamos pasando mal, no que sí, conecta la señora a la mamá de mi amiga con esta mujer, y dice mi amiga, yo nunca, dice, yo nunca tengo buena memoria, soy pésima recordando rostros, soy pésima recordando fechas, pero a esta mujer la recuerdo perfecto, recuerdo perfecto su cara, una mujer guapísima, rubia, hermosa, güey, veracruzana, ¿no? así como, así como la mamá de mi amiga, pero rubia, ¿no? Rubia, rubia, dice que llegó un día a la casa, ¿no? Y antes de entrar a la casa, nos dijo, les voy a cobrar 10 mil pesos por este trabajo, ustedes me van a dar la mitad al principio, y la mitad hasta que yo acabe de curarles a ustedes, ¿no? Porque primero vamos a sacar lo que está aquí en la casa, que en efecto ustedes tienen algo aquí, lo detecto, entonces van a ser estas dos partes, ¿no? Que sí, antes de entrar a la casa, dice, necesito que tapen todos los espejos, todos, busquen todos, tápemos, y necesito también que ustedes estén listos, ¿no? Que los hijos estén ahí, y otra, tiene otra hermana, de hecho, son tres, creo. Pero aparte, ¿cómo es estar listo? Acá que, agua bendita, listos espiritualmente, listos, o sea, dispuestos, y dice mi amiga Claudia, dice, la neta, dice, yo soy bien incrédula, bueno, era, dice, yo era bien incrédula, yo, la neta, pensaba que esta señora nos quería sacar lana, y 10 mil pesos son 10 mil pesos, es un montón de dinero, ¿no? Pero imagínate a qué punto estaban que dijeron, órale, va, o sea, vamos a probarlo, y que la señora al principio, llegó a la, ese día, llegó con una cubeta, en la que traía como una mezcla de cosas, como un líquido, dice que de lociones, y de hierbas, y traía unas ramitas también, ¿no? que con las que ella iba a entrar a la propiedad, y traía una imagen de San Miguel Arcángel, que es ante todo, el enemigo del diablo, ¿no? Entonces, pues, antes de entrar a la casa, verifican que todo bien, ya están tapados los espejos, entran con la familia, y la señora empieza a buscar, dónde estaba el trabajo que les habían hecho, ¿no? Recorre toda la casa, y va rezando, va hablando sola, ¿no? Y mi amiga así como con cara de, ok, estoy viendo el show, ¿no? O sea, voy a respetar la opinión de mi familia, no la comparto, nos acompaño en este proceso. Llegan a la cocina, y lo mismo que decía la Malda ahorita, llegan a la cocina, y la señora dice, ¿es ahí? Tráiganme una barreta, y rompan el piso. Y mi amiga así como de que, no manches, o sea, ¿cómo vamos a romper el piso? Pues, o sea, no teníamos dinero, no teníamos nada, ¿no? Romper el piso, repararlo, ¿no? O sea, estábamos en la misma situación que aquí, la familia del Diego, ¿no? El Macías. Y entonces como que la familia dice, pues sí, hay que hacerlo. Va uno de los hermanos por la barreta, en cuanto tocan el piso, güey, de donde la señora estaba señalando, con la barreta, se deshace. Dice, como si fuera una galleta, güey, como si... ¿La barreta o el piso? La barreta, el piso se deshació. Ah, el piso se deshizo, ¿o qué? Se deshizo, Estaba deshaciéndose el piso, o sea, ni bien lo tocó, pum, valió chorizo, ¿no? Entonces como que toda la familia estaba así que, no manches, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Decía, era una casa vieja, era una casa que tenía 30 años, tal vez de haber sido construida, o sea, no era una propiedad nueva, la cocina nunca se había reparado, o sea, la cocina estaba como la habían hecho al principio. Pero de eso a que se rompa en chicas. sí, sí. Entonces, eso ya le generó a mi amiga como un tema de, si está tocando la barreta, se deshace el piso, ¿qué pedo? Y entonces la señora empieza a aventar con una jicarita, líquido que traía en la cubeta, y empieza con sus ramas a como que hacer este rezo, y a mostrar la imagen del santo, ¿no? del San Miguel Arcángel, empieza a mostrarla en el hoyo, y de pronto le dice a una de las hermanas, tienes que sacar lo que está allí, ¿no? y la hermana empieza a sacar cosas que había en el hueco, ¿no? y dice, era como, como, tierra así como súper granulosa, ¿sabes? así como bien rara, entonces la señora sigue rezando, sigue rezando, y de pronto le dice, está allí, está allí, saca eso, y entonces, no, no manches, así la fabulita, no manches, ¿qué es eso de que está ahí? ¿de qué estás hablando? y la señora agarra la varita, una de las varitas que traía, con las que estaba rezando y todo, la mete en el hueco, y saca, dice, dos bolas negras, y entonces como que mi amiga se queda así de, no mames con esas dos bolas negras, o sea, ¿de qué se trata? ahí fue cuando mi amiga ya se espantó un poco, y dijo, esto, o sea, no pudo haberlo echado ahorita, o sea, ¿de dónde salieron estas dos bolas negras? las empieza a deshacer con el mismo palito, con las que, con lo que ella llevaba en la mano, y dice que era, uno de ellos era como un monito, que tenía las piernas rotas, y tenía como cabeza, un cráneo, de verdad, un cráneo humano, chiquitito, 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 y entonces mi amiga así como que toda, así dice, güey, se me bajó la presión cuando yo vi esa madre, y la señora les dijo, esto está hecho de huesos humanos, nada más para que no se quede, ¿no? Y dice, de hecho, dice en el hoyo, si se asoman, y se asoman todos, en el hoyo había cuatro botellas, de cristal, cada botella, una estaba rota, una de ellas, las demás estaban enteras, y tenían cosas adentro, como un líquido con algo, la que estaba rota, era de la que había salido, este monito, el monito, con las piernas rotas, y todo, y entonces la bruja, la bruja les dijo, este es alguien que acaba de fallecer, seguramente es el papá, y ellas, no mames, no mames, y entonces la mujer les empieza a decir, santo y seña, de quien les había hecho el trabajo, y la señora ni las conocía, les dijo, tu papá, se casó con tal señora, que es de Espinal, en Oaxaca, de un pueblo de Oaxaca, se llama así, su madrina es tal, saben hacer trabajos de brujería, tu papá tuvo un hijo, con esta señora, y no hubo una buena relación allí, así como que un conflicto terrible, entre ellos dos, y la señora, les hizo un trabajo, a él y a la familia, y la idea es chingarse, a toda la familia, la botella que está rota, es el papá, que ya murió, entonces, la idea era acabar con todos, que lindo eso, y de hecho, otros de los monitos, traían como que, creo que las rodillas amarradas, y que eran los abuelos, así como que, todo un pedo, terrible, pero toda la familia, le querían darlo, sí, sí, y entonces, la señora les dijo, sabes qué, a una de las hermanas, le dijeron, agárralo, y deshazte de ello, llévalo a tal lugar, no sé qué, y la hermana, tuvo que sacar ese trabajo, y se lo llevó, no que era la encargada, de sacar lo que estaban encontrando, en el agujero, y entonces, resulta que, este, la señora les dice, saben, estoy bien agotada, o sea, ahorita yo ya no puedo hacerles nada más, estoy muy muy cansada, pero, en unos días vengo, y terminamos el trabajo, los cerramos, los limpiamos a ustedes, y me pagan la otra mitad del trabajo, no que sí, se va, a los tres días, cuatro días, ya cuando era el turno, de que volviera la señora, este, llegan los tíos de, mi amiga Claudia, de Tampico, y esos tíos son muy, dice, son testigos de Jehová, ellos son como muy creyentes, de su religión y todo, estaban de visita, habían ido a visitar a la familia, y no sé qué, y un día, dice, estaban en mi casa, donde habían hecho el trabajo, y entonces, tocan la puerta, va mi amiga Claudia, abre, y es la señora, la bruja, y entonces, cuando la señora va a entrar a la casa, ve al tío de mi amiga, y se pone muy nerviosa, y se pone así como que, no está tu mamá, le dice a mi amiga Claudia, y mi amiga le dice, no, no, salió a comprar unas cosas, pero ahorita regresa, si quiere, pásele, y terminamos lo que tenemos que terminar, y la señora le dice, este, no, 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 regreso mañana, regreso mañana, o regreso al rato, no sé qué, regreso al rato, y se va, y todos así de, ok, todo bien, y se va, y entonces, cuando regresa la mamá de mi amiga, los tíos empiezan a decirle, oye, quién es esta señora, no sé qué, porque los tíos también la vieron, y el tío en específico, estaba súper nervioso también, cuando la vio, no nervioso, sino impactado, y cuando llega la mamá de Claudia, les dice, oye, qué onda con esta señora, y pues la señora, no, pues ya les voy a contar, aunque ustedes no creen en esto, y le cuento todo lo que les acabo de platicar, entonces el señor, el tío, güey, que venía de Tampico, les dice, es que yo la conozco, y todos, ¿cómo güey? y dice, hace unos años, venía yo, iba yo para Tampico, para la casa, venía yo en la carretera, y una mujer me hizo la parada, yo me detuve, era una mujer muy, muy guapa, pero estaba toda golpeada, toda, toda, toda golpeada, y entonces cuando, cuando me acerco y me detengo, la mujer me dice, oye, necesito que me des un aventón, porque estoy pasando un mal momento, necesito tu ayuda, y él dice, Simón, súbete, la sube, y la señora le dice, cuando lo ve, ten cuidado, porque dos cosas, no traes dinero ahorita, y te están echando tierra de pachón en tu casa, para chingarte, y entonces el señor así como de que, ok, todo bien, y la señora le dice, déjame ahí, que vivo en esa casa, no sé qué, y ya la señora le dio las instrucciones, para dejarla en su casa, le agradeció, y se metió a su casa, y él entonces como que se despide de ella, y él medio que le dio el avión, ¿y cuál era la otra cosa? De la tierra de panteón, y que no traía dinero, entonces el señor se va, y dice, ay, güey, ya no traigo casi gasolina, voy a cargar, llega a la gasolinera, y no traía dinero, güey, no traía cartera, y él, qué pedo, en qué momento perdí la cartera, bueno, se las arregló para llegar a su casa, y en cuanto llega a su casa, ve, que la vecina, les está echando tierra de pachón, ahí en su casa, y entonces lo comenta con la esposa, y la esposa, ah, sí, ya me había dicho a la vecina, que es que como le habían sobrado, de unas plantas, que le estaba echando ahí, y el señor así como de que, no, así como que le explotó la cabeza, güey, y a los días después, el señor dice, pues voy a ir a hablar con esta señora, porque qué certera, ¿no? de lo que me acaba de decir, dice que fue a buscarla, donde la señora le dijo que vivía, y no había nadie con esas descripciones, o sea, la señora nunca vivió allí, no sabe dónde la dejó, nunca encontró su casa, nada de nada, pero ese día, en Oaxaca, años después, la volvió a ver en la casa de esta familia, y güey, para terminar la historia, la señora dice, nunca volvió a terminar el trabajo, nunca volvió a la casa, desapareció, pero un par de días después, ellos andaban en el mercado 20 de noviembre, que es el mercado de Oaxaca, y dice que como tres veces, se toparon con la señora, y que la señora cuando los veía, así como que de que vas dando la vuelta, y ahí está, así, ¿no? y que la señora cuando les veía, era así como de que huye, 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 y desaparecía, se iba y se perdía, y luego se la volvían a encontrar, y la señora otra vez, jamás volvieron a saber de ella, jamás, pero a partir de ese momento, la situación de la familia mejoró considerablemente, no se cerró el trabajo, pero como dato curioso, antes de irse esa penúltima vez, cuando iba a volver todavía, le dijo la señora a mi amiga Claudia, le dijo, tú ten mucho cuidado, porque a ti, ya han intentado ahogarte, y lo van a seguir haciendo, ay, se me puso la piel chinita, y a mí, sí, igual, es decir, güey, mi amiga Claudia, dice, que cuando, como su mamá estaba allí, su mamá le contó a Claudia, güey, cuando tú eras chiquita, te estabas ahogando, y siempre dijiste, que fue una bruja, la que te estaba ahogando, que, que grueso, wow, no hombre, que historia tan, tan, terrorífica, estoy, así, pero, pero, ya, dos veces así, muchísimo, muchísimo, oigan, no, está tremendo, oigan, oigan, estoy picadísimo, pero a mí me gustaría muchísimo, que la gente, se quede, súper picada, para, que ahora que, que viajo a la ciudad de México, y ahora sí nos aventamos, historias larguisísimas, ¿les parece bien? Vamos a, vamos a dejar a la gente así, súper picada, como estamos nosotros, y este, algo que le quieran decir, a la gente, antes de que nos despidamos, pues, yo, a mí me gustaría decir, hablando de esos temas, pues, a ver si hay alguien de, de, de la audiencia, que a lo mejor conozca a alguien, que se dedique a este tipo de, de trabajos, estaría bien interesante, escuchar, sobre eso, de diferentes lugares del país, se me hace súper cool, que tengan mucho cuidado, en meterse en ese tipo de cosas también, y, pues, que sigan escuchando historias, historias de, suspenso y terror, porque, pues, eso nos mantiene, nos mantiene también, y es parte de lo que somos, o sea, como latinoamericanos, y como mexicanos también, y, pues, eso, o sea, la verdad es que, también muy agradecidos, muy agradecidas por, por esta invitación, y porque nos estén viendo ahora, y les invitamos, les invitamos a nuestro canal, Morras Malditas, ahí también, contamos muchísimas historias. Sí, pues, yo nada más lo que podría agregar, es que, como decíamos al principio, la magia es magia, y el poder es poder, y lo puedes utilizar para, de muchas formas, ¿no? Para hacer el bien, y para hacer el mal también, ¿no? Entonces, siento que, que hay que tener mucho respeto, y mucho cuidado de estas energías, no tomarlo a la ligera, ¿no? Y también no aferrarnos, güey, o sea, yo siento que, que si algo no está funcionando, con alguien o con algo, hay que soltar, güey, lo hemos mencionado en capítulos anteriores, creo que, también al final de cuentas, terminas haciéndote un daño a ti mismo, güey, a ti misma, ¿no? Como aferrándote a algo que no puede ser, güey, déjalo ir, suéltalo, suéltalo, y qué chulo también encontrar este tipo de relatos, ¿no? Este tipo de historias que nos demuestran que hay algo más, ¿no? Y que este tipo de cosas pueden ocurrir y pueden afectar, y qué chido que hay gente que encuentra luz, ¿no? Y que encuentra paz, ¿no? Como en el caso de estas historias que compartimos hoy. Así que, pues, mándenle a Fepo sus historias, mándenos también a nosotras sus historias, ¿qué les parecieron estos relatos? ¿Qué te parecieron a ti, güey? A mí me encantaron, de verdad, estoy fascinado, he estado escuchando como muchas historias de brujería, pero lo que acaban de contar, de verdad, me dejó así, uff, con la piel chinita. De hecho, me parece muy bien invitar a la gente a que dejen los comentarios, o que ya saben, o sea, nos pueden mandar sus historias, para que descubramos qué historias tiene la gente acerca de brujería, ¿no? Pasan cosas muy interesantes. Y yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, les quiero agradecer muchísimo que hayan aceptado participar en Podcast Paranormal, y que además hayan aceptado que hagamos un capítulo, pues ya viene en forma y grande, ¿no? Sí, es una probadita, es una probadita de lo que dice. Una probagota, diría yo, nos la mamamos, amiga. Somos muy así. Oigan, nuevamente, muchísimas gracias, vamos a poner todas las redes sociales de Morras Malditas, por favor, pasen a seguirlas, déjenles un comentario, mándenles sus historias, y nos vemos próximamente, en un nuevo capítulo, donde vamos a estar Morras Malditas, y Podcast Paranormal. Yo les agradezco muchísimo, Yanis, Lamaldo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos muy, muy próximamente. Bye, bye. Y felicidades a Morras Malditas. Sí, que es su aniversario, muchas felicidades, y además, súper buenísima onda, yo les contaba que, cuando conocí su podcast, me volví fan, y la verdad es que es un sueño bien chido, el hecho de que, a la gente a la que admiras, pues la puedas tener en tu podcast, y poder platicar con esas personas, es bien padre, de verdad es bien padre, me parece, no sé, son esas cosas que a lo mejor, se te caen por siempre, ¿no? O sea, de recibir de repente un mensajito, lo contaba así, de otra persona también, que yo admiro mucho, que no tiene nada que ver con todo esto, le mandé un mensaje, y este, de hecho, hoy, que estamos grabando, fue su cumpleaños, y le mandé también un saludito por ahí, me hace sentir muy bien, ¿no? De repente conocer gente bien chida. No, es que al final de cuentas, yo creo que sí, sí, se han generado cosas muy buenas, con la apertura de los podcast, o la apertura, del poder entrevistar a gente, que no está contigo, literalmente, en el mismo espacio físico. Te digo, yo tuve la oportunidad, muy al principio, de la pandemia, de así, de entrevistar a mis ídolos, de toda la vida, o sea, Mario Castañeda, la voz de Goku, de entrevistar a Marina Huerta, bueno, que ya la conocía, pero poder entrevistarla, entrevisté a la voz de Iki, de los caballeros, de Zodiaco, a la voz de Sakura Cardcaptor, que se dio por un espacio, de lo que estaba pasando, y es así de que, yo enfancito, ya sabes, estoy hablando con Goku, y hasta ahorita, lo sigo sin superar, casi casi, no sé, porque son personas que, toda la vida, han estado, en tu subconsciente, o sea, han estado, de una u otra forma, pero el hecho, de que ya se pueda hacer, aunque no estemos, en un espacio físico, de que estamos en Yucatán, y morras malditas, están totalmente, en la Ciudad de México, pero que se pueda dar, esta conexión, así que, un saludo para ellas, y muchas felicidades. Eso, escogí unas historias, de los y las seguidoras, que, que me parece que están, me gustan mucho estas, son de las que hemos estado seleccionando, para contar de principio, te la cuento, o sea, bueno, te la leo, se la leo a todos, y me dices que piensas, vale, creo que tiene que ver hasta con cine, fíjate, o sea, un poquito, esta historia, es de Burton Rodríguez, dice, hola, que tal Fepo, te escribo de la Ciudad de México, hace aproximadamente dos semanas, descubrí tu canal, y me agradó bastante, bueno, el motivo de este correo, es para contarte, algo que me pasó, dice, yo solo soy una persona, que suele tener, mucho, la tan ya mencionada, parálisis del sueño, hay veces, en que puedo tenerla, medio año sí, y medio año no, y cuando esta se presenta, podía ser cosa, de todas las noches, solo que veo, hubo una, que me marcó bastante, esa noche, procedí a tratar de descansar, y menciono el tratar, ya que algo me decía, que nuevamente pasaría, simplemente cerré los ojos, y al poco rato, comencé a sentir, esa pesadez en mi cuerpo, de inmediato abrí mis ojos, para poder librarme de ello, pero en cuanto los abrí, había una chica frente a mí, flotando, con un vestido antiguo, en color blanco, yo me asusté demasiado, y noté, que dicha chica, no tenía pies, solo flotaba, y su aspecto, era meramente, del clásico fantasma de película, yo trataba de moverme, para salir corriendo, pero sentía mi cuerpo, con una pesadez inmensa, entonces traté de gritar, y tampoco podía, solo podía escuchar, que me quejaba, sin poder gritar como tal, ya que gritaba, con la boca cerrada, mientras dicho, ente, o chica, me miraba, sin tener alguna expresión, en el rostro, procedí a cerrar los ojos, y a concentrar la mayor fuerza posible, para tratar de liberarme, recuerdo hacer tanta fuerza, que sudaba a chorros, sudaba como nunca sudaba en mi vida, al paso de varios minutos, a mi parecer, pasaron varios, ya que esto se me hacía eterno, abrí los ojos, y esta chica, o ente, ya no estaba, me levanté para prender la luz, y me encontraba empapado, como si me hubieran aventado, una cubetada de agua, me sentía demasiado débil, me cambié de ropa como pude, y simplemente, me quedé despierto, con la luz encendida, hasta que amaneció, al otro día, le comenté esto a mi mamá, y trajo un padre, para que vertiera, agua bendita en mi cuarto, este ente, o chica, no volvió a aparecer, pero si que he tenido otras experiencias, igual de desagradables, aunque esta, ha sido la más fuerte, saludos, o sea si logró ver, que había algo allá, y clarísimo, o sea varios minutos, que era lo que, yo en mi parálisis del sueño, sentía que alguien se sentaba, en la cama, en la cama, o sea sentía, esta presencia, que no me hacía nada, pero la sentías físicamente, pero estaba, ajá, entonces por eso, era la desesperación, del hay alguien, y recordaba, el querer despertar, para poder decir, que en esa época, mi rumbi se llamaba Beto, y era así de, Beto, la desesperación, de hay alguien acá, y recordaba, era como que, muy repetitivo, ya sabes, es como que, estás despierto, sientes que hay algo, no te puedes mover, sientes que te estás elevando, y eran ese tipo de cosas, que me pasaban, casi diario, no hombre, o sea, a mí, cuando me ha pasado, me gusta esta historia, de hecho, por eso la marqué, es un documento, que tengo aquí, donde hay como, muchísimas, pero, esta me gustó, de entrada, porque decía esto, de que era el, el clásico fantasma, de, la, la mujer, ya sabes, así como con el vestido, antiguo, y sin pies, y tal, como cinematográfico, ¿no? y además, porque lo que comenta, de quedar totalmente empapado, literal, y lo cuento, en uno o dos capítulos, lo he contado, y también lo conté, en el capítulo, que, donde yo hice una participación, con emisiones podcast, trataba tan fuerte, de, de separarme, de esta fuerza, que me tenía, pues, como congelado ahí, que literalmente, me empapé en sudor, o sea, yo, pocas veces he sentido, que, que me gotea la cabeza, y esa, fue una de esas. O que hagas el, el, lo que te conté, del, del sonido, que, en tu sueño, gritas, pero, gritas en realidad, que era lo que, cuando mi papá me dijo, así de, ¿qué te pasa? Porque era, o sea, estás gritando, dormido, entonces, era cuando yo me quería liberar, de que ya me habían agarrado, entonces, sí, esa, esa parte, sí, sí es muy imponente. Mira, ahí va otra historia, esta, es de Miguel Rojo, dice, yo recuerdo, un jueves de septiembre, octubre, qué chistoso, dice, yo recuerdo, un jueves de septiembre, octubre, no recuerdo bien qué fecha, no importa, dice, yo recuerdo, un jueves de septiembre, u octubre, tenía yo 14 años, ahora tengo 29, tenemos un parque, por arriba de la calle, en donde aún vivo, y veníamos, como eso, de las 12 de la noche, cuando tenía 14 años, de jugar en el parque, en un lugar tranquilo, veníamos yo, y dos amigos, estábamos dando la vuelta, en la esquina de la calle, y los tres, vivíamos más o menos, en el centro, de esta calle, cuando llegamos a la esquina, se nos pega una perrita, venía siguiéndonos, y a unas cuatro casas, antes de las nuestras, hay un terreno baldío, en el que todos decían, que se aparecían cosas, lo típico, ya sabes, lo que dicen en la colonia, que estaba construida, sobre un cementerio, yo no sé si sea verdad, pero en el momento, que veníamos pasando, justo por ese lote baldío, la perra, se nos despega, como si hubiera visto, algo ahí, acto seguido, justo en el momento, en que vamos a la mitad, del terreno, se escucha un fuerte golpe, como si le hubieran pegado, a alguien en las costillas, y vemos, justo enfrente, de nosotros tres, sale volando la perra, cae, dando dos o tres vueltas, en chinga se para, y sale corriendo, chillando, nosotros, nos sorprendimos, tanto, que nos volteamos a ver, y en el momento, en que íbamos a ver, en el terreno, a ver, o sea, el terreno, que era lo que pasaba, algo nos detuvo, el miedo, como que nos paralizó, empezamos a sudar, pero a sudar en frío, era algo indescriptible, era como que eso, o lo que sea, que estuviera ahí, no quisiera, que lo viéramos, en ese momento, yo cerré los ojos, y me acuerdo, haber dicho, Dios, por favor, que no nos pase nada, en el momento, en que terminé la frase, es como si nos descongeláramos, y todos corrimos, llorando a nuestras casas, jamás, volvimos a pasar por ahí, en la noche, dábamos la vuelta a la calle, o lo que fuera, con tal de no pasar por ahí, sigo viviendo en este lugar, pero evito a toda costa, pasar, en esta calle, de noche, tan fuerte fue la experiencia, que hasta ahorita, y el perro lo vio primero, y le pegaron, y aparte, tres chavos de 14 años, es que eso de la percepción, que tienen los perros, está cañón, yo tengo un perrito, que de repente, no sé, me quedo trabajando tarde, y se queda, viendo la ventana, y fija, y alza sus orejas, y yo, chinga, o sea, es así de, no es nada, en sí, puede ser un animal, que vio, ya sabes, pero, pero sí te genera, una energía, ahora, te voy a contar, una historia, porque hace rato, hace rato, hace rato, hablamos algo, sobre el huaypec, que es un nahual, está el huaychivo, que se convierte en chivo, el huaypec, que se convierte en perro, etcétera, pero, te voy a contar, una historia, que mandaron, anónimo, sobre nahuales, que me gustó muchísimo, mira, mi bisabuela, nos contó, que un día, al ir a ver su rebaño, de chivitos, notó que le hacían falta, algunos, al día siguiente, se encontró, con que habían matado, a otro, pero en esta ocasión, encontró pisadas, como de perro, pero más grande, de lo normal, lo comentó, con sus conocidos, alguien le dijo, que el nahual, se estaba comiendo, a sus chivitos, lo que tenía que hacer, era esperar, a ver las pisadas, de nuevo, y pasar, con un machete, tirando golpes, en el aire, como si fuera, cortando, o peleando, con este ser, mi abuela, así lo hizo, hasta que se cansó, al día siguiente, voy a hacer una pausa, ojo, o sea, la abuela, la bisabuela, se metió, al lugar, donde se estaban llevando, o matando, a sus chivitos, donde encontró, las huellas, tomó un machete, y al aire, empezó a aventar machetazos, un machete pesado, entonces la señora, estuvo así, dándole, y dándole, y dándole, al aire, hasta que se cansó, y se fue a dormir, al día siguiente, escuchó, que un señor, del pueblo vecino, del mismo, donde bajan las brujas, estaba en cama, muy lastimado, tenía cortadas, de machete, profundas, el señor, y su esposa, decían, que los habían atacado, en la noche, para robarle su siembra, el señor, no aguantó, las heridas, y falleció, mi bisabuela, decía, que después de eso, jamás, le volvieron a matar, a sus chivitos, si, si está, está, cabrón, si, es que en general, o sea, bueno, acá en México, se dan mucho, las historias, alusivas, de los brujos, o brujas, que se pueden convertir, en animales, yo, si digo, prefiero, no conocerlos, a mí, en, a todos los que, que a lo mejor, ya han escuchado en Spotify, todos los capítulos, en el primero, o segundo capítulo, en el primer capítulo, que grabé, hablé justamente, de una historia de Nahuales, que me contó mi abuelo, un día, la voy a volver a contar, es más, la voy a contar en el vivo, también el viernes, siendo que ya lo estamos, como que entrelazando, y tal, a la gente le va a gustar mucho, de hecho, ¿sabes qué va a venir, el viernes, se supone, Tony, entonces va a estar así, de hecho, te invito, por supuesto, si tú quieres un día venir, por supuesto, estás súper invitado, es, nada más que no hay corte de cámara, es así, no te preocupes, si la regamos, regamos el tepache, en vivo, Tony, yo la regamos cada martes, así que no te preocupes, oye, voy a aprovechar también, para invitar a la gente, a que, son los martes a las, martes, a las nueve de la noche, por Facebook Live, estamos por allá, se llama Bogos Revueltos, es bastante agradable, de hecho, está súper pendiente, que vayas igual tú, con nosotros, y te digo, la verdad es que, es, el objetivo de ese programa, es divertirnos, es totalmente, es súper divertido, hablamos de todos los temas, porque, pues, hablamos tanto de, de sexualidad, de, de, de todo lo que nos pueda pasar por la mente, y tenemos invitados, a veces, pues, muchos, eh, son locales, a veces son nacionales, dependiendo de las oportunidades que se presten, pero, no se lo pierdan, está en mi página, que es Julián Núñez MX. Yo me acuerdo, uno de los primeros que vi, perdón, así, fuera del tema paranormal, me acuerdo, uno de los primeros capítulos que vi, que me pareció súper gracioso, porque era como que, ahora vamos con, con Julián, y solamente giraban la cámara, y era en tu casa, sí, y uno estaba en la sala, y otro estaba como en la cocina, ¿no? Entonces, giraban la cámara, y así, y ahora vamos con Toni, y giraban la cámara, como, como si cambiaran del corte de estudio, porque era en vivo, estuvo, estuvo muy bueno, la verdad, son muy divertidos, se los recomiendo muchísimo, pero ahora sí, ya tenemos que darle cierre a este programa, quiero agradecer muchísimo a todas las personas, que, eh, que son parte de, de esta comunidad grandísima, del podcast paranormal, quiero mandarle un saludo muy especial, a, todos y todas las que están en el grupo de Telegram, Telegram, perdón, quiero agradecerte mucho a ti, Julián, que hayas aceptado la invitación, y que hayas venido, con todas estas historias, historias personales, historias de amigos, y además, toda la información que nos diste, que vamos a tener tarea, para ver películas de terror, en toda la semana, no, no, al contrario, la verdad es que gracias a ti, yo creo que, que es muy padre, el hecho de tener, la oportunidad de platicar, de algo, que, que, que fue muy, muy, muy interesante, ese ejercicio, de no siempre lo platicas, o sea, no, no siempre lo platicas, por cuestiones, inclusive, como, como les comenté, hay cosas que no había contado, porque pueden ser, a veces, percibidas de otra forma, sí, claro, entonces, el hecho de que haya gente, que, que esté interesada, que pueda platicar, que pueda contar algo, que igual, consideren que es una experiencia, que igual, quieren compartir, y quieren que sea escuchada, que te sigan mandando historias, y que sigan aportando, porque creo que eso es lo padre, yo siempre he dicho, tanto en cine, o cualquier cosa, lo mejor que puede hacer, alguien que le gusta tu trabajo, es, reaccionar, a él, comentar, y sobre todo, compartir, así es, así es, de hecho, con eso vamos a cerrar, aquí en, en el podcast paranormal, hoy en día, nuestro invitado Julián, y yo, les vamos a agradecer muchísimo, si le ponen, su manita arriba, o corazoncito, dependiendo de la plataforma, en la que lo vean, pero sobre todo, si comentan, y lo comparten, con sus amigos y familiares, la verdad, esto nos ayuda muchísimo, a todos los creadores del contenido, Julián sabe exactamente, a lo que me refiero, yo les agradezco muchísimo, de todo corazón, ya lo saben, el hecho de que decidan compartir, sus historias, sus experiencias, y por supuesto, sus evidencias, al correo electrónico, paranormal, arroba fepo, punto mx, por favor, recuerden seguir, a nuestro invitado, Julián Núñez, en todas sus redes sociales, van a estar marcadas, en la parte de abajo, de donde sea que estén escuchando, o viendo este video, follow, 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 por favor, bien importante, bien importante, y, por supuesto, compartan este video, denle like, y sigan a Podcast Paranormal, en todas sus redes sociales, recuerden que estamos aquí, en YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Tinder, Grindr, Instagram, y todo lo demás, lo que se pueda, en caso de llegar a la gente, eso, en algún momento, en algún momento, supongo que tendremos Twitch, si sigue así, y tenemos, está padre, me gusta, y tenemos también la comunidad, de Telegram, ya saben, para que sean parte, de la comunidad de Telegram, tienen que mandar, una historia o evidencia, de verdad, o sea, que sea algo importante, o sea, que quieran estar contando, sus experiencias, porque eso se trata, no solamente, de estar, este, viéndolo así, o sea, es una comunidad, donde no hay, digamos, como que, memes, y esas cosas, o sea, tuviste que hoy, estaban hablando, sobre películas de terror, documentales, la gente sube, sus experiencias, fotografías, yo ahí, les comparto cosas, de mientras se está grabando, antes de que salga el podcast, también les aviso, de cualquier novedad, o les mando, algo terrorífico, que me haya pasado, a las 3 de la mañana, discúlpenme si los desperté, pero bueno, estamos, este, creciendo en comunidad, y eso me da muchísimo gusto, nuevamente te agradezco muchísimo, queda pendiente que regreses un viernes, con todo gusto, y ya saben, yo me despido como siempre, soy su amigo Fepo, y les recuerdo, este podcast, se disfruta, mucho más, si lo escuchas, en una oscura, y terrorífica carretera, y no tienes a nadie, a quien abrazar, chao, 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 Gracias por ver el video